¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo estaré? Pues, como siempre, cuatro o cinco horas, que es lo normal en el canal. José Contreras, Chavito Oripe... ¡No dejes que Bowser te asuste! Mario, prepárate para el gran abismo. ¿Eso es lo mejor? ¿Es algo que tengo que hacer? ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¿Has subido el Tebucher 3? ¡No puedo verlo! ¡Estoy bien! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Aguanta, Cadenillo! ¡No puedo verlo! ¡Aguanta, Mario! ¡Agárrate! ¡Esto será tu fin! ¡Aguanta, Mario! ¡Agárrate! ¡Aguanta, Mario! ¡Agárrate! ¡Aguanta, Mario! ¡Aguanta, Mario! ¡Hago lo que se daba! ¡Entreza lo que sepas, Mario! ¡Aguanta, le he osado en igual! ¡Increíble, Mario! ¡Me tenías preocupada! ¡Salgamos de aquí! ¡Mario, que me caigo! ¡No puedo! Nunca no parece que se mete indispensable. Perdona la 너무tinga. Es muy lineal. Tiene muy pocos secretos este juego. No tiene casi nada perdible. Tiene minijuegos con algunas recompensas. Y cuando llevas 5 o 6 estrellas hay algún secretillo suelto. Es muy lineal. Es muy lineal el juego. Es muy lineal en el sentido de que no hay mucho que hacer para avanzar. No hay mucho secundario, básicamente. ¡Hey Mario! La gente corriente usa algo llamado puerta para entrar y salir. En fin, he venido por Pitch. Se ha retrasado un poco. Es la puta polla la música. Uy, creía que Pitch estaba contigo, Mario. ¿Dónde está? Aquí viene ese silencio. Así no me ayudas. Ha sido Bowser, ¿no? Oh, ya estamos otra vez. Mario, ¿podrías traerla de vuelta para variar? No. ¡No, no, no! ¡Y nada! No me voy a dejar de hablar. ¡Eso es tan duro! No te gustó. ¡No te gustó, Noemi! Y no... No me gustó. No me gustó, no. No he perdido nada. 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 Es nuestro primer paso para dominar el mundo, y si no fuera por pardillos y tuchusma o a fiestas como tú, prácticamente lo tendríamos. A ver cómo arreglamos esto. ¿Qué tal, Joaquín? Ojalá hubiesen hecho un RPG así de Sonic. Ojalá. Ojalá, tío. Ojalá. Pues bien, ¿no? Ojalá, Nicolás. ¿Es el Joaquín? Ojalá. ¿Que tal, Joaquín? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Que el puente del castillo ya no está? ¡Menuda gracia! ¡Le vamos a informar al cantiller del reino champiñón ya mismo! ¡Vamos, Mario! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, lo siento! ¡Oh! ¡Ese cascarron ha reducido tu vida! ¡Uno de los objetos más famosos del reino champiñón te dejará como nuevo! ¡Obtienes una seta! ¿Sabes cómo usar objetos? ¡Ni idea! ¡No! ¡No! ¡Permíteme! Para usar objetos, abre el menú, en él puedes ver tu estado y monedas. ¡Abro con X! ¡Esto es el menú! ¡Aquí puedes usar objetos! ¡Elija objetos y pulsa! ¡Estos son tus objetos! ¡Y esta es su descripción! ¡Para curarte! ¡Selecciona el ganado! ¡Mira! ¡Pulsa A para usarla! ¡O B para cancelar! ¡Prueba tú! ¡Estas en la vida de su 머리! ¡No! ¡Exacto! ¿Sabes? ¿Curaste tu vida? ¡No hay pocos vibratores! ¡Así es como se hace! ¡Y esto es como tomar un respiro cuando te sientas agotado! ¿A qué había vuelto yo? Tenía que decirte algo ¡Para tener que decirle algo! ¡No hay que rellenar que sea material para hacerlo! ¡Ah! ¡Y esto era! ¡El camino champiñón está plagado de monstruos! ¡Donélo, Mario! ¡Mario, por favor, haz algo! ¡Algo pueda ayudarte! ¿Te conoces el golpe preciso? No. Te lo explicaré. Primero entramos en combate. Ah, bueno, claro. Era jodido el aliento de paz. Primero pulsa A. Pulsa A de nuevo para atacar. Ahí, quietecito. Pulsa A justo en este momento. ¿Pacete de 오른 từngase el golpe de precisión? Eh, no por favor. Seleciona tranquilamente. Realmente estamos trabajando cada vez en su orden. Basioses, canduc역ate. Realmente no cambiamos el golpe dedown. Tienen que molestias campeones de drog Buffalo Este es un profesional. Lo vale que crees que eres este. Turente de B, apropia poder dándotte. Si no, ni cuenta de70, no la conyo he Rasol, Ahora ponemos anotones y... Y ganas la potencia. Aprenderás nuevas habilidades. Al ir ganando experiencia. Estan en el menú y informas sobre ello. Ante la mayoría de juegos veníamos en inglés totalmente. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo controlas? Al menos ahora tienes una oportunidad contra ellos. A si, me había vuelto con una persona. Tenía que decirte algo Ah, sí Le vamos a decirle al cancielo de la princesa Peach Te ven en el reino de champiñón Por si acaso, llévate esto Aquí no hace falta mucho luchar realmente Pero bueno, por luchar un poquito Siempre viene bien Ah, no me he salido ¿Aún dirigiendo el final de ayer? Un poquito sí La verdad es que un poquito sí, ¿eh? El final de ayer... tela Pero no comentéis nada, ¿eh? No hagáis spoiler Cada juego tiene lo suyo No sé si me estoy cubriendo bien o no Yo creo que sí A ver, si no hago nada Sí, me estaba cubriendo bien Al final te insistió el Dillo Cerberus No, dije que a lo mejor subía el Dillo Cerberus A lo mejor subía otra cosa Y al final, por más, no por subir otra cosa No por nada especial No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 se para. No se despeguen la parte del mundo. No se vale que hagas nada. ¡No se vale! ¡Escreta la paja de ese impuesto. ¡Ah! ¡Escreta la paja! ¡¿Los individuos que trabajas! ¡Escreta la pena! ¡No crees que me cuesta la paja! ¡Suscríbete! ¡No le damos nada! ¡¿Así que significa que alguien te queres? El primer nivel de Verus es bastante malo... ... pero con el juego como juego es bastante deficiente. Bastante malo. Acabo de ver pasar mi vida entera en un instante. Toma esto a cambio. Sirope de miel... Eso es para recargar, hermana. ¿En cuánto le queda para subir de nivel? No recuerdo que tardara tanto. El próximo nivel es cuatro. Vale. ¿Dónde está el máximo? La verdad es que es esta. ¿El RPG salió del Paper Mario? Este es como el primer Paper Mario o el primer Mario en Luigi, depende de como quieras llamarlo. Es que quitaron un huevo, en verdad, al principio del juego. Me podría saltar la mayoría de combates, pero bueno. ¿Para cuándo un Halo? Para el Infinite. Para el Infinite. ¿Sube a nivel 2? ¿Sube vida? ¿Sube ataques? ¿Sube defensa? ¿Sube cero? ¿Sube magia? Bueno, defensa magia y todo. Puedes elegir una mejora adicional. Puede ser vida, poder o energía. Si elegimos poder, nos aumenta uno más la defensa y uno más el ataque. Si elegimos mejora de vida, nos aumenta tres más la vida. Si elegimos la energía, nos sube la defensa mágica y el ataque mágico. Vamos a elegir el poder normal, yo creo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Seguiremos que lo haré. Si, no, no. No, 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 no... ¿Porque tienes un pequeño toque 3D, eh? ¿Te imaginas un Infinite de este estilo 3D, no? ¿Eso es un pequeño toque 3D, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Estas buscando unos remakes de todos los juegos antiguos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡A ver cuanto me quita! ¡Ah! ¡Me quita uno en vez de tres! ¿Sabes? ¡Ya ves! ¿Que piensas que van a traer mas remakes de todos los juegos antiguos? ¡Ojala! ¡Estoy partidario de los remakes! ¿Qué tal, Kururin? ¡Somos más de 500 personas! La idea es hacerle unos tres directos, más o menos. O dos si se me da mucho la olla, pero en principio tres. ¿No has visto Canuta, chico? ¡Toma, pon las molestias! ¿Lo tienes fiesto? ¡No! ¡Pensando! ¡Espisando! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Pensando! ¡Aquí vamos! ¡No me lo jaguco! ¡Está listo! Me hacía mucho la experiencia del para todos los cinco. ¡No me acuerdo! ¡Muy bien! ¡No puedo hacerlo! Mejor heaps de este unir. ¡Por los LOLs! ¡Espisando! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Como os veo, la verdad es que… Me acuerdo con esto. ¿Que herramienta de algún juego te gustaría? ¡Tioso! No, no permití. Lo que voy a hacer es que es membership de un tipo del juego. Esto es un juego general. ¡A la verdad! ¡Se puede subir el juego a mi juego! Tampoco actualmente la historia del juego de un juego. ¡Dios, tuve! ¡Es un juego que me gusta! Bueno, simplemente me puedo curar, ¿no? ¿Qué llega, jefe? Estaba simplemente luchando un poco por luchar. Pero aquí me ha pillado. No quería joder. No quería liarme a hostias contra estos. Permite el Legend of Dragon. Ojalá, pero estas cosas son muy complicadas. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Y le quito cero! Me va a matar. ¿Puedo...? ¡Suscríbete al lado de este camino! ¡He echado! ¡No le vendas salido de este camino! ¡No me acuerdo que le quitaba acero, ¡no me refiero! ¡No! ¡Ojeto extra! ¡Es todo por tonto... eh! ¡Me cago en la puta! ¡Pero te haya destruido por el auto! ¡No me refiero a lo rasgando! ¡Yo te quiero que lo has gustado! ¡No te lo juro de un auto! ¡Ah! ¡No me refiero a ti! Sube el ataque Estas cosas a veces A veces le pasa Lo pasará al 100% Es la idea La idea es que sí Vale, no, no hay nada por ahí Y todo para comprobar si había algo, realmente El primer jefe No me he curado, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué estás mirando? A mi masa no le gustas Mario, no te fíes un pelo, tiene muy malas pulgas ¿Has hecho enfadar a mi masa? No te vas a arrepentir, bigotes Nada mal Impetu Ah, se acaba de chetar, creo Yala ¿O no tiendes? Yo no estoy haciendo nada. El senhor es un negocio de los parques. No intentes hablar de que deberíamos tener la sensación de la fuerza. Pero no puedo nada de nuestra fuerza. Bueno, pues, si es lo que no estás pensando emprendido, veamos que bien. No podes tener tiempo de porque es la fuerza de los parques. No has Catharín y todo el arco del barrio, pero no lo híjate. Sino que me ha gustado antes de dar la fuerza... Estás listo el explanation... Olvidar con la fuerza de esta fuerza. En restrictiva, no tengo nada de forma. Olvidar con la fuerza de esta fuerza. ¡Todo lo que me hace! ¡No lo hago! ¡Te lo voy a hacer! ¡Ahora, ¿verdad? ¡No sé por qué te he hecho! ¡No me lo voy a hacer! ¡Nosotros no lo habéis conseguido! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! Yo llevo comiendo spoilers desde el día 1 del remake, Dazgo. Se hubiera baneado la vida, pero YouTube se lo deja banear desde el chat. ¿Qué tal, Dazgo? Ya puedo volver a entrar sin miedo a spoilearme. No, cae. Al final hemos cambiado. Gracias, Mario. Corrían tan rápido que no veía por dónde iba. Ya que sí estamos en el reino champiñón. ¡Hala! ¿De dónde ha salido esa maza? ¿Te has dado cuenta de eso? Tiene la insignia del hermano martillo. Con ella no habrá enemigos que te plante cara. Ahora ya no pegamos punitazos, sino martillazos. Sí, podría haber usado sirope de miel, pero prefiero guardarlo para luego. Nunca se sabe. Podría ser útil. Recoges maza. En marcha. Te veré en el reino champiñón. ¿Cuánto me falta para el siguiente? Un nivel más me iría bien. Puede ser un nivel 15. Uf. Es que se tarda mucho en subir de nivel este juego. Vamos para adelante. No sé si podría descansar. Voy un momento para aquí. Porque ahora tenemos el atajo ya hecho. No me acuerdo bien, ¿eh? No, creo que no. No, simplemente es para saltar más. Ah, mira, sí. ¿Ves? Ya me sonaba a mí de algo. Y así nos curamos. ¡Ja, ja! Ojalá un remake de esto, tío. Pero bueno, yo con un nuevo Paper Mario me conformo, ¿eh? Yo con un nuevo Paper Mario me conformo. ¿Has visto a la princesa últimamente? ¿Qué? ¿Pose ser otra vez? Ya sabéis que a mí me mola... Me mola hablar con todo el mundo, ¿eh? Está equipada, ¿no? Ah, ¿no? Vale. ¡Venga, Jesús! Eh, Mario, mi hermano te espera arriba. No hago más que cocinar y limpiar. ¡Un, dos, tres! ¿Crees que si practico lo suficiente saltaré como tú, Mario? ¡Claro! ¡Sí! ¡Madre mía, se ha dado las drogas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te has comprado una foto y tres de todos? Pues a viciar, tío. Eh, Mario, mira que has pisado. Mira lo que has pisado. ¡Ja, ja! ¡Era broma! Eh, ¿has visto un cocodrilo pulgando por aquí? Ese paparata se habla como si fuera un gaster. Seguro que planea alguna trastada. ¡Ostras, un segundo! ¡Ni cartera! Hay que traérsela luego la cartera. Buenas, Mario. Adivina qué. Reigny ya no es una amiga. ¡Nos vamos a casar! ¿Crees alguna iglesia que valga la pena? ¡Mira lo que hacen las drogas, tío! ¡Mira el niño, eh! Mario, cuando sea mayor tú y yo nos casaremos, ¿vale? Pero dame unos añitos para poder usar el vestido de novia de mi madre. ¡Madre mía! Es un primer hombre como si divierte la juventud. ¡Ojalá mi nieta llegue a ser como la princesa! Mario, qué grata sorpresa. Uno de los nietos de Ranafucio anda corriendo por el pueblo. Aunque yo no me lo he cruzado. ¿Querías comprar? ¿Qué estás buscando? Bueno, una camisa y pantalones iría bien, ¿eh? ¿Ojalá? ¿Que puede ser mejor? ¡No es que puedes usar algunos pantalones, Mario! No sé por qué. Pero la camisa sí. No puedes usar los pantalones. Vale, vale. Tendras unas 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 unas. ¡Vamos a compraros rojos del Reivir... ¿Cuánto me sube la defensa? Creo que bastante. El accesorio debería, pero luego lo compramos. ¡Calla! 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 ¿Por qué no te quedas un rato? ¿Solo te costará tres monedas? No, gracias. ¡Suerte, Mario! No estoy siempre durmiendo, aunque no lo parezcan. Los reptilianos. Gracias, Hildazo, tío. Vamos a guardar. ¿Vale? No, no? No. ¡Opúntate, Pbrúntate! Tupú, tururú, tú. Aquí hay una moneda. Creo que no era perdible. Pero no sirve para nada, ¿eh? A ver si me sale. Sí. Solo se podía hacer ahora, ¿eh? ¿Cuántas monedas son? Una moneda rana, tenerla ahora. Simple y llanamente. Eso para mucho después. La princesa aún no ha vuelto. El canciller está hecho con esa chispa, ¿no te lo imaginas? ¿Por qué está en español? Porque está traducido como un parche, lógicamente. Lo he hecho muchas veces. Yo todo lo que juego por aquí lo tengo. Pero, ¿por qué lo voy a poner en el original si se ve peor? Tengo que liar una de cables que flipa, se ve peor, no está traducido. Es que no tiene sentido, ¿no? Ojalá pudiera comprármelo en Switch este juego, ¿sabes? Si poder jugarlo directamente y traducido, pero no está. O, bueno, iba a decir en Play, pero no, porque es un juego de Mario. Señor, Mario ha llegado. Y al final Mario... Mario, dichosos los ojos. Oímos una especie de explosión en el castillo de Bowser. Me saltaron las esporas del susto. Disculpa, ¿dónde está la princesa? Fue en tu casa hace horas. Madre mía, no estará Bowser detrás de todo esto. Esporas de mi vida, no me digas que la princesa ha raptado... que Bowser ha raptado a la princesa otra vez. Da igual, ahora depende de ti, irás al castillo o rescatarás a Peach. Me encantan las explicaciones de este juego. No, si no, da igual. Es que el 100% no tiene casi nada. Son tres minijuegos chorras. No hay casi nada para el 100%. Lo puedes hacer cuando tú quieras. Simplemente eso es una moneda extra que luego se pueden conseguir las que quieras. Cierras, el castillo es inaccesible. Qué terrible poder nos aborda. Es un cofre oculto, simplemente. Mario, su vida depende de ti. Por favor, salva a nuestra querida princesa. Mario. Casi lo olvido. Puede que no te sirva de mucho, pero llévatelo por si acaso. Obtienes un mapa. Mario. ¿Qué tal, Borja? Culpa mía, es que no puedo dejar de pensar en la princesa. Baja al sótano y prepárate para el viaje. La guardia te estará esperando. Bueno, todos nos perdíamos en aquella época con los juegos en inglés. Bueno, todos, no la mayoría. Mario, el castillo me ha puesto al día. Ven, yo te acompaño. ¡Es Antonio Rucia, tío! Muchas gracias por esos 100 pesos chilenos. Se me fueron los años encima. Qué recuerdos. Ya ves, ya ves. A muchos, ¿eh? Esta seta repondrá tu salud y también tu magia. Pero las setas comunes solo curan tu salud. No lo olvides. Esto es una flor. Cuantas más reúne, más puntas flor tendrás en batalla. Búscalas. Esto es una moneda. Las pequeñas valen 1 y las grandes valen 10. ¡Esta es una de 10! ¿Sabes para qué son los PF? Son los puntos de ataque. Bueno, la magia. Vaya, el PM. Durante los combates consumes PF al usar ataques especial. Por ejemplo, UsaSanto consumirá 3 PFs. Cada vez que lo uses, tus PFs irán rotando. Si se acaban, no podrás usar especial. Las flores elevarán tu número máximo de PF. Para generar PF usa siropes, algunas setas y las posadas. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! No sé qué es exactamente. Yo no sé qué es, ¿eh? No sé si alguien lo sabe. Pero no sé qué representa. Del mundo de Mario, vaya. Es el mando de Xbox, que es compatible con el 100% de todo lo que existe en PC. ¡Puñetas! Ese legarto me ha robado el dinero de mi abuelo. No debo llorar, yo soy mayor, pero no es justo ¿Qué voy a hacer? No tengo el surfpark en el canal Me gustaría subirlo Sí, caramba, estás empapado, ¿no? Ya me he pasado, perdón No hay nada como llorar a un muco tendido Esto, ¿por qué lloraba? Había alguna razón El abuelo me pidió que le hiciera un recado Y cuando llegué al pueblo ese escamoso me saltó Sí, sí, se la llevó Me quitó mi moneda, lo perseguí, pero corre que se las pela Mario, enséanos cómo le vas a dar su merecido a Bowser Me voy a enterar de lo que vale un peine Hola, eres Mario, lo sé todo sobre ti Saltan más que una caja de ranas Soy Malo, de Charca Renacoajo Soy una rana, aunque no me explico Por qué no soy capaz de saltar ¿Tú qué dices, Mario? ¿Me ayudas a atrapar ese ladrón de pacotilla? Claro Se supone que es una rana, pero es que no sé en qué cosa está basada Solo salen aquí Vale, ya me parecía raro La joven rana Malo, que no parece una rana Se une a Mario en su viaje No sé si tiene equipado algo No, ni siquiera un arma Voy a comprarle los pantalones ¡Ey, Malo! ¿Por qué has tardado tanto? Me temía lo peor No te lo vas a creer, verás Espera, estoy al corriente El viejo rana Fucio me lo contó ¡No se le escapa ni una! Ahora te lo traigo Escúchame Lo que pasó realmente fue que me robaron mi moneda ¿Qué? Pues en ese caso no hay trato que valga Una verdadera lástima, ¿eh? No, pero no importa Mario está aquí para sacarte del apuro ¿En serio? Bueno, si Mario va contigo Recuperáis la moneda en un perquete Estimulante Estimulante Ya, gracias, Sergio Tengo sin monedas Vale Sí, tiene un poco más de defensa Mario, traigo noticias frescas Lo vi y se fue por ahí Pasó zumbando por delante de mí hace un momento ¿Y tenía más o menos esta pinta? Oh, sí, exacto Se me robó mi moneda ¿Por qué no lo pescaste? Porque me ha dejado el bazooka en casa ¡Jesús! ¿Quién te crees que soy? Vuelve aquí Brincaos No me cogeréis ni en sueños Adelantaría hasta un caracol Chao Me hace gracia como Mario se transforma en cosas Es que es absurdo Es ese tipo Vamos, Mario, a por él Sí, está muy bien traducido Está muy, muy bien traducido Aquí sí que es recomendable Sirve un poco de nivel Míralo, míralo Le debes llevar en su saco Eché ponle el guante ¿Tenta seguirme? Vuelve a casita con mami No puedes hacerte pupa Ojalá saquen varios RPG para la Switch Tío, ojalá No puedes No puedes hacerte No, ni siquiera No me convococo No, ninguna No, ninguna No, ni siquiera No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No sé en qué momento me tengo que agachar. Tres de experiencia y ocho monedas. Sí, muchas monedas, pero no me sale a cuenta, tío. Muy poca experiencia. ¿Qué tal, Papulín? ¿Qué tal, Papulín? ¿Qué tal? 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 De acuerdo. Si la que queráis, me ha gustado más. Que tal, Papi. ¡Vamos, Papi! Decidiste que había sido mi limpio. Me hagas de aquí. ¿Qué tal? ¿En qué momento me cubro? No lo sé. Tienes que ésta. No sé. No sé. Tienes que ir a la cabeza. ¡Esto tío! Me he habido un buen que 미chete! ¡Una pena, no lo he visto! ¿Esto es el que tuve éxito en el tiempo? ¿Suscríbete a este juego? El jugador no se vea nada antes de estas tareas. Tiene que ser una buena idea, pero es de un modo moderado. ¡Muah! ¡Vamos! ¡Esto es todo un buen día! ¡Esto es todo el que te contigo! ¡Es posible que te dejes menos monedas de tu juego! Es curioso, simplemente te he hecho un poco de experiencia... ¡Pero que todo es lo que se ha puesto! ¡Qué recuerdo! ¿Qué recuerdo? ¿No? Si no, el RPG me enseñaron a no vender ni a tirar los equipos. ¡Jajaja! Bueno, aquí sí que se vendía. ¿Eh? En esta época, yo creo que sí que vendíamos bastante las piezas de equipo. Había que farmear tanto dinero y tantas cosas que yo creo que sí que... Que un poco sí que farmeábamos. ¡Oye, no! ¡No! 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 ¡Soy invadiz a la entrada de cada unimos y dos!! ¡¿Qué te parece eso?! ¡No! Ya que no. ¿Aquí? ¡No se lo preguntan! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Tienes tu miedo! ¡No te preocupes! ¡Déjame que se te ha mandado! ¡No me espere! ¡No es lo que quedo! ¡Es de nada! ¡Vamos! ¡ Remember qué me ha mandado esto! ¡No se ha mandado esto! Tienes que estar con tu mierda. ¡Nos oj! ¡Hasta que nuestro colegio es el… ¡Dios, ya no yemek! ¡Nos sos! ¡Hasta que quitarme el hueco! ¡Ahh! ¡Hasta que quitarme el hueco! No puedo llevar todos los ítems que quieras. No puedo cobrirme los ataques. No sé qué hago mal, pero no me cubro. ¡Mierda! Me debería haber echado de ver. Mínimo dos directos, pero yo creo que pueden ser tres, ¿eh? No es súper largo, pero tiene bastantes combates, dunjons, cosas... ¡Ah! Aquí está el nivel. Dos más de defensa, tres más de ataque, cinco de heridas, dos de magia... ¿Ca este? ¿No, has movido un festival? Tengo que ir a la vaina a los que están conmigo a los que están conmigo. No, eso es tan interesante. Tengo que ir a la vaina, pero no es tan importante. ¿Por qué no puedo cruzar? ¡No! No. ¡No, no, no! No, 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 no... ¡Estoy haciendo un buen tiempo! No, no, no... ¡Bien, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima vez! ¿Cuántos tiempo llevo con el canal? ¡Bien tiempo! ¡Que insectos más pesados! ¡Ahora es un año plus de vosotros! ¡Bueno, el canal tiene bastantes años! ¡Ahora! ¿Tran tres años? ¡Tres años, asiduamente! ¡Oh, no! No me quito tanto, ¿eh? No me sale a la cuenta. Y eso que lo he hecho el salto guay, ¿eh? Mierda, esa he pegado mal. Me gusta el opening de persona, ¿sí? Sí, claro. Ha sido el de nivel. Un poco más de vida le viene bien. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Entonces? No vale. No hay nada de ver. ¿Que pasa? Ah, vaya, es muy bueno! Que suerte cuando le sale el bono de curador. Si, es que... Esta gente se curraba mucho todo. Es de Super Nintendo. Es de Super Nintendo. Es de Super Nintendo. Es de Super Nintendo. Creo que no hay ningún TOAD, me parece. Es que no hay ningún TOAD, no parece. ¡Como lo has matado! ¡Ya está! Tengo lo que has terminado ese final con 17, sí. Mierda! He fallado el golpe. Esto me puede quitar bastante, ¿eh? Esos son wouldALes. Tiene que ser un jugador, por cierto. ¡Vamos! ¡Me ataca el normalo, tonto! ¡Es ese de Dexmag, tío! ¡Muchas gracias por esos 100 pesos mexicanos! Hace tiempo que subiros este juego. Tengo años pidiéndolo... No sé qué. Mañana que una vez me lo habéis pedido. Yo también me apetecía mucho subirlo. Así que... ¡Era el momento perfecto! Yo bromeo en la lavadora. Ahora mismo lo estoy jugando en la lavadora. Eres de tenemos muy claro que les voy a presentar una estación de aros. Entonces, voy a presentar el satélite en directo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tú estuviste aquí? Quiero ver qué pasa si tengokaa. ¡Ajá! O la joua aquí, pero que no es muy buena. ¿No rumbo! ¡Porque puedo trabajar ya! ¡Oh, está muy bien! ¡H/. ¡El jefe secreto! He publicado... Que te HeBIS. No, no... Me he equivocado. Que el de la zona de la zona de la zona de la zona... Alguien te salió en el área de la zona de la zona de la zona... Me ha equivocado. Oh, no. La zona de 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 la zona. ¿Alguien se da el shot? Yo kampando al área de la zona de la zona... Yo tengo una mala, la zona de la zona... que había muy buena. Que la zona de la zona de la zona... Si, David. Si que los vendimos los nabos esta semana. El satélite es en forma de aro, ¿no? Mierda. Bueno, subir a level 4 aquí en esta zona está bien, ¿eh? También, así que no pasa nada. Oh, esta vez me lo he cubierto. Vamos a ver, porque también hay un grado de lavadoras que corren el juego de Super Nintendo. La mía solo lava ropa. ¿Has sabido que hay lavadoras que corren el juego de Super Nintendo? ¿La mía solo lava ropa? Es una lavadora pro-slim. No, no hay nada. No hay nada de la lavadora. ¿De qué? ¿Hay un cofre de mierda!? ¡Eso es un cofre! ¡Aplias! ¡No me acuerdo de nada! ¡Eso es la ¡Pues no me acuerdo de esto! Es un cofre de mierda. ¡Sin salida! ¡Ahí no se rinden! Lo importante son los minijuegos para conseguirlo todo. Cada vez que avanzas X de estos hay minijuegos nuevos que tienes que ir consiguiendo. Se ha escondido. Vamos a ver si lo encontramos y lo cazamos. ¿Cómo han evolucionado las lavadoras? ¿Qué pasa? No me acuerdo como se conseguía eso. A lo mejor se conseguía luego. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Claro! La plataforma crucé. ¡Claro! 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 ¡No! ¡No! ¡Tienes toda la razón! ¡Claro! ¡Que gilipollas! ¡Mira! 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 Si, me quedo bien. ¿De qué año es este juego, el Noventa y algo? A ver. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Esto es ya... ¡Pero que tengo que ver con el juego de Ness RPG! No hay mucha cosa que haya envejecido bien. Ya está. Está complicada. No, no. No hay ningún juego de nada. No tengo nada de nada. No hay ningún juego de nada. No hay ningún juego de nada. ¡Pero que no te desvanece! A mí no me falta un montón. Debes dar besos. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí parece que te han dado un beso ¿Pero lo traes el Polo? Paolo, lo tienes en el canal. Es una flor que me aumenta el Pm máximo. Es importante. Tampoco, ¿qué es lo que hemos visto con todos? Eso es lo que hemos visto. ¡Eso es lo que hay! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No! ¡No lo haces nada con el pan! ¡No puedo creerlo! ¿Sabes que te ha ido la otra vez? ¿Y tú, te vas a salir? ¿Qué pasa? No, no. No, no... No, no... No, no, no... ¿Pero por qué no se puede salir de aquí? ¿No? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no. ¡Pero a mí me apetece! 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 Las enigmas y sus blazes también están, y el Luis o Mostain también están. ¡Están en el canal! ¡Es todo lo que hubo hecho! ¡Pero de eso no me acuerdo! ¡Ahora! ¡Tus ojos son más rápidos que tus pies! ¡Este paso me necesitarás 100 años más para acuderme! ¡Mierda! Es que no tengo que hacer ni especiales, es que lo reviento. ¿Puedes ver tus clientes de Coldplay y mencionar el Luke A2? Me dio curiosidad de ver bastante buenos juegos. Es muy bueno, Luke A2. Ah, por buenos RPGs de Super Nintendo. No me acuerdo de esto. Ah, me quitas experiencia o me duplicas. Ya me estoy cansando de este paso. Vale, vale, me cogiste y si entrara por ahí cartón, ¿lo devolveré? He quitado a la moneda. ¡Puah! ¡Se habéis tragado! ¡Eres una trola! ¿Hay un Paper Mario que te molesta más que Super Mario RPG? Nosotras han jugado todos. ¿No lo sé? ¡Me quemo! ¡Me estoy quemando! ¡Muy bien, Crop! ¡Ahora no quito nada! Crop paga el juego de su cola. ¡No! ¡No lo vayas! ¡No, no lo vayas! ¡No, no lo vayas! ¡No, no lo vayas! ¡No lo vayas! ¡No lo vayas! ¡No, no lo vayas! ¡Vayas! ¡No, no lo vayas! No, no. No. No, no. No, no. Voy a buscar el juego. No, no. No. ¿No podía usarlos en otros personajes? No. No, no. Si es que esto está así, ¿no? Si... Si. No, pero no, no, no... ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal de este canal! De hecho, un alivio de este canal no ha interesado un comentario no. ¡Suscríbete al canal de estos dos historias! ¡Suscríbete al canal de este canal de estos videos! ¡Hey, esto me parece grave! A ver, que me acabo de cubrirme. ¡Es verdad que tengo lo que decir que la gente hay de ser muestros y espalda! ¡Esa es ya la llorura! ¡No puedo! ¡Pero no puedo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dame mi moneda! ¡O te vuelvo a rear! ¡Auch! Te la devolveré con creces, chicos. ¡Hala! ¡Llévate tu moneda mugrosa! ¡Chao, amigos! ¡Toma! ¡La tenemos! ¡Lo logramos! ¡La moneda del abuelo! ¡Ya me logramos! ¡No puedo terminar el encargo! ¡Uy! ¡Mira! El escamoso se le ha caído una cartera. ¡Que coges la cartera! ¡Volverá a la tienda del Reino de Champignons! ¿Me acompañas? ¡Hm! 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 ¿Te gustan otros Nespaquetes Nes como estar Ocean Romantic Saga? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? No tanto. Por eso no los he traído todavía. Pero, claro, sí. Superprotector es la hostia. Superprotector es una maravilla. De lo mejor para mí que hay en SuperNintendo también. ¿Qué? Ah, me he quitado uno ya solo, a nivel 4. ¿Qué? 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 El Nintendo no ha sacado otro Mario RPG tan bueno. El de Wii U es buenísimo, eh. El Paper Mario de Wii U a mí me encantó. Lo tenéis en el canal también. Es brutal. Brutalmente bueno. Bueno, a mí me flipó mucho. Lo tenéis en el canal. Lo hicimos todo al cien por cien. Y muy, muy divertido, eh. ¿El chavo amigo también lo dice en inglés? Hostia, eso sí que no lo sabía. Bueno, no me acordaba. ¿Qué tal Perseo? En el canal no me lo he pasado nunca, Perseo. En el canal no. Y como siempre he dicho, quiero tener la biblioteca de juegos de rol más grande de YouTube. Eh, de habla hispana. Con lo cual... Voy a dormir gratis a mi casa. El Paper Mario Color Splash, sí. No es el mejor, pero es muy divertido. No es. Ha sido gratis. Ahí está en el de este... No... 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 ¿Fib en Juego de spielen? ¿Ese lo que voy a subir algún día, también? Entonces, tengo algunos. ¿Lo has hecho? ¡Entonces! ¡Nos vemos! ¡No me acuerdo que tienes que salvaros a todos! ¡No nos vayamos! ¡No me he dado bien! ¡Vamos! ¡No se te hagan de rostrero! La defensa no tiene más. La vacina está llena de engendros, ayuda. ¿Qué te pareció el jefe final de este juego? A mi no me gustó mucho, viene otro jefe más entretenido. Es bueno, pero en ese sentido hay de todo. ¡Joder! Es especial que pega todo y ya está. Pues pensaba que lo mataba. Bueno, es igual. ¿Si hubieras Romancing Saga 3 de Switch? No creo. Lo compré, pero no creo que lo suba. ¡Gracias! ¡Ay! Mi hijo está arriba. Se fue el salto al cielo. ¿Habrá pasado algo? ¡Mariel Luigi! ¡Sí! Esto simplemente es por ir completando sagas para irlas teniendo en el canal. Ya sabéis que mi idea es acabar con muchas sagas. ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y el jarrón en tres. Vale. Mucho mejor así. ¡Mierda! ¿Qué tal, Cristian? Ah... ¡Exacto! ¿Cuál es el juego? Claro que yo creo que un nuevo juego. Estaba por hora de comer el mouse. ¡Pero por hora de〜 tomar la lámina! ...¡Ah, es bueno! ¡Esto es el juego de la máquina de uso! Yo me he hecho una máquina de usarla... Yo sé que es mi vida... ...¡Esto es el juego de la máquina de uso! ¡No! ¡Es todo extraño! ¡Como en aquel momento! ¡Vamos! Mierda. Pensaba que los mataba a todos. No se acababa para mucho más adelante, Juan. Sí, también se regeneran. Los debería haber guardado, pero bueno, no pasa nada. No hay nadie. Pues se han hablado con la tía. Dame mi recompensa. El Mesías me sigue vacilando. Te ayudo y me vacilas. Vale, aquí no hay nada. A mí tampoco, parece. ¿Por dónde jugar eso, Curawars? Pues por aquí, como siempre. No sé cómo hacer el bonus de daño a esa habilidad. No hay nada. ¿Qué hacer que has estado? Gracias por echarme un cable. Epa, esa es mi cartera, la que me robó el lagarto. ¿Me la devuelves? Sí. Muchas gracias. Toma, te daré una recompensa. Vamos, cógelo. Pobre tío, esto. ¿Qué es el que has estado? Gracias por estar inocuable. Vamos a salvar este toal. ¿Primer juego de RPG de acción y de aventura que jugaste? Yo qué sé, tío. No lo sé. No lo sé. O sea, si te lo dijera te mentiría porque no tengo ni puta idea. Te has perdido mucho. Llevamos una hora ya, tío. ¡Guau! ¡Gracias, Malo! Seguiré vigilando. ¡Braya, no me fío de nadie! Por cierto, mira lo que lo encontré. ¡Tienes monedas! Bueno... ¿Cómo puedes comprar un momento así? Coge lo que te plazque y deja algo de dinero. ¡Gracias, Malo! Seguiré vigilando. ¡Muchas cosas! Seguirá... ¡Braya, no! ¡Precisa de mí! ¡Ah! ¡Ahora salta! ¡Muchas cosas! ¡Estoy contenta y mejor! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Empe06! ¡Está muy feliz! ¡Ya salte! ¡Era! ¡In este mundo hay cosas llamadas cofres sorpresa! Usa tu asombrosa facilidad para saltar y las encontrarás. Deseo mucha suerte. Me he olvidado coger esto antes. Creo que me ha regenerado todo el maná, ¿no? Diría que sí. No, no me la ha regenerado, creo. Vale, hay que ir al palacio. No, espera. Todos los que mato quedan muertos, por lo que estoy viendo, ¿no? No, no. El palacio sale de infinitos. No, no. 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 ¿Hasta qué numeración llega el plato Fire en Play 1? Ah, está el 4. El 5 es de Play 2. No debería mejorar mucho el ataque, pero me da defensa. Así que también. ¿No encontrarás estos cofres invisibles? Bueno, eso sin guías es imposible. No logramos escapar. Espero que no me haya pasado ninguna desgracia. Pero bueno, que no son perdibles. Eso te lo miras y en cualquier momento lo completas. Espero que no te hagas al nivel público. Creo que no te han perdido nada, así que... Creo que eso va a perder la vida de hoy. Es el único que ha perdido es el que he cogido, el monstruo invisible del principio. Porque solo puedes subirte encima de un Toad en ese momento, y si no... lo pierdes. ¿Es el único que puedes perder? Pero bueno, ya ves tú. ¿Que no lo mato? ¡V Os doy! ¡Pero que no me haces,AN! Parece que nos parece que no nos parece. ¿Y si no les pongo notas? Creo que tienes que cambiar este juego a ti. ¿Vas a revisar? Es que no te pongo en cuenta de todo esto. ¿Es una noticia muy fácil? No por qué es que tienes que ponerle una nota, pero no por qué haces. A ver si no te pongo un punto ahí. No, no. No, no... ¿Has sacado en este juego alguna otra plataforma? No. Bueno, la Super NES Minion, dicen por ahí. ¿Has vuelto a salvarnos? Esté un dedo contigo. Vale, pues dame algo, cabrón. Te reviento. No tan rápido, colega. Fíjate, ni siquiera puedes rebotar. ¿Y si saltamos sobre su jeta? No. No comentéis nada del Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Los spoilers son motivos de bloqueo del canal, ya os digo. Pero si lo hayamos terminado en el canal, no significa que todo el mundo lo haya visto. Hay gente precisamente que no se pasaba para no hacerse spoilers. Con lo cual, todos los que comenten spoilers, pues... Un billete hacia el inframundo. ¿Has vuelto a salvarnos? ¿Has vuelto a salvarnos? ¿Has vuelto a salvarnos contigo? Vale, sí, pero... ¿recompensa? ¡No tienes ni un rasguño! ¡Gracias, Mario! ¡Claro! ¡Marias vueltas salvarnos! ¡Esté un dedo a contigo! No vale decirme lo mismo. Bueno, el cacier está en la sala del trono. ¡No! ¿Cómo? ¡Qué desastre! Pero con la astucia de Mario estamos a salvo, ¿no? ¡No lo dudes! ¡Allá vamos! ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Toma esto! ¡La princesa se alegraría si espera que llevas algo suyo! Vale... ¡Qué miedo! ¡No! ¡No uses la cama de la princesa! ¿Dónde están tus modales? ¡Oh, no! ¡El cacierre está en la sala del trono! ¡No! ¡No, Paulo! ¡No, cuando ya le hagan esos modales, no me tengo jedos! ¡No se vea! ¡No, ahora no! ¡No, pa! ¡Algún П corroborarás esas cosas! ¡Claro! ¡Y por favor, ahí está suave! ¡El de nuevo! ¡No! ¡Ah, ¡no! ¡No se vea! ¡Eso! ¡Dónde está bien! ¡No le tenía más! No sé si usted conoce su juego. ¿De qué plataforma estoy jugando? No estoy en ninguna plataforma. Estoy en una silla. ¡Ja, ja, ja! ¡Es Super Nintendo, el juego! ¡No es Super Nintendo! ¡No creo que esto es lo que viene! ¡No es Super Nintendo! ¡No es Super Nintendo! ¡No es Super Nintendo! ¡No es Super Nintendo! ¡No sé! No se lo merece. ¿Vuelven a estar? ¡Oh, oh! No es mal que por bien no venga. Encontré una moneda de oro y es toda mía. Oh, estaba en el sótano. Quédatela tú. Sin vigilia. Oh, me lo han recuperado. Vale, entonces no lo uso. Tres más de defensa y tres más de defensa mágica. Pues, vámonos. ¿Puedes que me pregunten? No. ¿Desde cuándo? Señor Harrison, ¿por qué me va a molestar? No, no. No, no, no. No, no. ¿Desde cuándo harías algo en este juego? ¡Es un juego de jugar si nunca lo termines, no! Pues que es muy largo. No, 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 no. Si me dices tu nombre tres veces en la cámara, aparece un muro detrás tuyo por un DLC. Assolo. Que ensayo, te lo harás. ¿Dónde crees que han ido todos? ¡Pues panda, parece que tenemos choza nueva! ¡Podemos rebotar todo el santo día y no va a venir nadie a fastidiar! ¡Rebotemos por la noche! ¡No tan rápido, colega! ¡Fíjate, ni siquiera puede rebotar! ¡No, no, no! ¡Pues cae! ¡No! ¡No! ¡No, pandilla! ¡Estos chicos quieren aguarnos nuestra fiesta! ¡¿Estos chicos quieren aguarnos nuestra fiesta? ¡No, cuando dicen que el final boss de Luis Manson! ¡A mí no me gusta el final boss de Luis Manson, de los últimos! ¡Nos están pidiendo a gritos! ¡Os lo habéis buscado! ¿Elegiste la gente equivocada con quien no rebotar, chicos? ¿Qué tal un labio hinchado a juego ese bigote horrendo? Bueno, señor Harrison, dime por qué me iba a molestar. ¡Qué malo! No se puede. ¡No queréis volar! ¡Es, really! ¡Masias! ¡Muchas gracias por estos tostados! ¡Qué grande que eres! ¡Vamos a saltarle encima! No creo que me es la pena, pero... ¿Pero...? Bueno. ¡Es verdad que lo hay que llevarme en su medio, pero no creo que me unido de la verdad. ¡Muro, Dios mío! ¡Bah! No me quita nada. ¿Cuánto le he quitado a él, eh? ¡Más o menos lo mismo, eh! ¡Más o menos lo mismo, eh! ¡Disfrútalo, Adri! ¡Que el juego es la caña! Bueno, tengo bastante vida. ¡Es que le quito lo mismo con una magia que si no! ¡Que no! ¡Muy bien! ¡Guar a Rayman en directo! Estaría bien jugarlo alguna vez en directo. Ya dije que quizás con el tiempo Rayman podría estar bien. ¿Que el juego? ¡Vamos a ver! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Oh, no! ¡Y este juego! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Me apetecía, simplemente! ¡Hostia! ¡Qué rápido han caído! ¡Eso ha hecho pupa, eh! ¡Mierda! ¡No le he dado bien esta vez al botón! ¡Mierda! ¿Te costó mucho pasarte el Battle of Olympus? ¡Me costó una puta barbaridad inmensísima! El Battle of Olympus es un dolor de huevos, pasárselo. Alguna vez he pensado pasarme lo directo, pero es que llega un momento del juego en el que se les va de las manos la dificultad. El Battle of Olympus es muy difícil, tío. Muy difícil, eh. Muy difícil. ¡No! ¡No hay un momento cerca del final que... ¡Es que es de locos! ¡Es de locos! ¡Es de locos! ¡Mierda! 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 todo. Perdón, pero ¿quién eres? Ah, hola, soy Malo y vengo de la charca Renacuajo. Bueno, los amigos de Mario son bienvenidos al reino champiñón. ¿Pero dónde iba? Ah, Mario, eres nuestra única esperanza. Mario, por favor, rescata a la princesa, rápido. Mario, te debo una. Vamos a la charca del abuelo, ¿él nos ayudará? Un segundo, ¿a qué había venido yo al reino champiñón? Ah, ya me acordaré. ¿Podría acero el monstruo afilado que puso patos arriba al reino champiñón tener algo que ver con la estrella que encontró Mario? Nuestros héroes se dirigen a las cloacas, claro. ¿Crees que hay algún juego súper desapercibido que la mayoría de chan no conozca? Seguro, hay alguno. ¿Os queda otra que estar aquí sentados? Hay muchos juegos raros en la época de la NES, MSX, Spectrum y todas estas. Espera, patadas. Hay tantos juegos raros que es hasta de locos. Llegó el bigote. Es que hay ganas del balanero. ¡Ay, malo! ¿Por qué has tardado tanto? Me temía lo peor. ¡Hola, señor! Traje mi moneda. ¡Oh, bien hecho, chico! Aquí tienes lo que te prometí. Y que esta vez no te la roben, no se la coman, o lo que sea. Tu abuelo lo necesita, ¿vale? ¡Pastel grillo! ¡Claro! Gracias, el abuelo estará encantado. ¿Por qué estaDos? ¡Pastel grillo! ¡No te la roben! ¡Sis! ¡No te la roben! ¡No te lo das! ¡No te la roben! No, no te la roben! Es un juego que seguramente mucha gente no lo conozca. ¿Cuál era? ¿Es el Buri Fighter? Ah, vale. Es un juego de una especie de ninja de NES que pega con el pelo. Por ejemplo. Ese juego es una locura. Seguro que la mayoría de gente no lo conoce. Aunque habrá gente que lo conozca, ¿eh? Es la entrada. El abuelo dice que evitemos pilón sea quien sea. Está oscuro, así que abre bien los ojos. ¿Puedes nadar? ¿Puedes entrar? Sí. Pasa el tubo y pulsas hacia abajo. Si pulsas demasiado botones a la vez no podrás entrar. Para conseguirlo, bájate del tubo y vuelva a intentarlo. En fin, si eres tonto del culo no es mi problema. Si eres tonto en entrar. No se lo buscó? No hay problema. Si no, no hay problema. Oh, eso es tonto en mi vida. Si, es no hay problema. ¿Eso es Elyse? ¿Eso es que no se canta la ventana? ¿Por qué no se sabe la ventana de la pintura? ¿Eso es? No se ve... No te preocupes que el general puede lograr la ventana de su juego. ¡Soy algo bien! ¿Estás pensando en el ser humano? No, 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 no... No, 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 no... Eso. Ya, esta ruta, si no logro web, se le dosta a tu grimerlerini atrás, ¿ostra que yo eS22? Una mancha sobre el juego muy Compr RESOL加aios No se te deja prestar como... ¿Qué? ¡Eso es un juego de nada sin penetración! ¡Pero es muy raro! No, es un juego de radio radio de la la que está en el canal. Vale... Pero se ve que yo no lo conoce nadie... Este juego es muy raro... Buen, este juego es bastante raro... Tampoco es tanta experiencia... Se ve que el monje se le ha incierto, y tal vez maté. El monje se ha saoido de matar contra el demonio. También le gusta el monje. Eso es lo que se haga. Tengo que ser como un miniboss. ¡Cada que me gustaba mucho! ¡Suscribete, se me gustan por eso! ¡Suscribete, se me gustan! ¡Esta es un gran fuego! Luego eso no lo sabía. Bueno, voy a aguantar un poco más. ¡Pro 아닌TON!!! ¡LOUBURGER! ¡LOUBURGER! Lo siento, los derechos de los derechos de los derechos humanos! ¡LOUBURGER! ¡No lo sé! ¡LOUBURGER! ¡Uh, ayúdame! ¿Puedes ayudar a que no se lo estáis? ¡Así que lo que hacía! ¿Hasta la misma? No. ¡Ana! ¡Oh, no! ¡Esto es tu trabajo! ¡Es un buen trabajo! ¡Ayúdame! ¡Ya mira, esto es el azul! ¡Great to que te hagas! ¡No deupuner! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Que le venga! ¡Yo estoy listo! ¡Tienes un azul! ¡Esto es marcador! ¡Eso ha cambiado! ¡Que te va a comer! ¡Qué tal! No sé cómo quitarle el desalteado. ¡No sé cómo quitarle el desalteado! ¡No sé cómo quitarle el desalteado! ¡No me he dado cuenta de que me lo han tumbado! ¡No me he fijado en su vida! ¡No! ¡Es durillo! ¡No es que yo! ¡Es un miniboss! ¡No sé si no! ¡Pero que vaya bien! ¡No sé si tengo que sustainado! ¡No sé si estoy! ¡Oh, no sé si...! ¡Vamos a la gente que me hace! ¡Ahora sí! ¡No sé si! ¡No sé si no! ¡Si no sé si no! ¡Yo no sé si no! ¡No sé si! Escribete a Mark. Por ejemplo, se puede dejar de salazar al windows al actual para almacenar toda la zona de Pardonon. ¡C особ mio debería ayudar ya! Vamos a encender de entrar bien. A ver, ese vídeo debería hacerlo justo. Entre dos y dos espíritas para ver que no lo han costado a laitaria a mi me manca saber. DesHENJARIO Funciona de 2015ฆational y Game 9 ¿Quieres para haber habido problemas? Loco, al final no dijiste tu puntuación sobre el Final Fantasy 7 Remake. Yo no vi puntuación. Dime mi valoración. Conté todo lo que me parece el juego. Lo importante. Di punto por punto qué me parecía, qué me parecía bien, qué me parecía mal. Lo dijimos todo. ¡Mierda! ¡No! ¡Pues que es lo que me parecía bien! ¡Ahí estás! ¡No te escuchaste el ángel! Pero igual no te lo escuchaste, lo estoy escuchando. ¡Qué sound! ¡No te escuchaste! ¡Lleva, truco! ¡No hay nada! ¡Lleva, truco! ¡Lleva, truco, truco! ¡No te escuchaste! ¡No te escuchaste! No, no, no... No, no, no. Si queréis ver mi valoración de Final Fantasy VII, esta final del video de ayer. Es una valoración total de lo que me ha parecido... para bien, para mal... En todos los sentidos. Ah, mierda, ahora no puedo nadar. Hay que dar toda la vuelta en el caso de que te caigas. ¡Vamos a ver más! Parece que estáis malo. Se espera bastante. ¡Libertura! No iba a llegar a una. ¡Lo digo! No te espero que puedas despejar. ¡¿Hace el resto de los gráficos que continúan en ese lugar?! ¡No puedo! ¡Podemos buscarlo! ¡No! ¡No me gustó! ¡Para la ¿Has visto algún video con Key sobre Final Fantasy VII Remake? No lo sé, no depende de mi. Si me lo pide, sí. Si no me lo pide, no. Esas cosas... cosas suyas, no mías, tío. ¿Has visto? ¿Habéis 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 visto? No, 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 no. No, 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 no. Tardarás cuatro días en llegar aquí. De pequeño lo he hecho siempre. Tardábamos mucho más antes. De pequeño tardábamos mucho más en llegar a los mismos sitios. No teníamos ni idea de qué estábamos haciendo... Así muchas cosas... Es normal... Con el tiempo vas aprendiendo... Y ya no mueres de la misma forma... O sabes por dónde tienes que ir... ¿Crees que merece la pena Final Fantasy XV Royal Edition? Para mí sí. A mí Final Fantasy XV me parece la polla. Para mucha gente le parece bastante malo. Pero a mí me parece una genialidad. A pesar de sus múltiples fallos... Que tiene muchos... Nada está extenso de fallos... A mí me encantó. Sí, a pesar de su historia fragmentada con lagunas... Porque hay historia fragmentada con lagunas, lógicamente. ¿Algún día subirás Mega Man? No me gustan esos, tío. No me gustan esos. No, no. Pues no, no me gustan esos. No me gustan nada. No, no. No, no me gustan. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias a vosotros, Sire. Aquí no debería haber... Vaya vuelta, la tarde. Veamos que otra zona. ¡No se te hagan! ¡Vaya vuelta! ¡D الإnni! ¿Cuál es el M2F? Tengo más efectos de 1, 2, 3 y la Andromeda completados al 100% en mi perfil de Xbox. Me encanta más efectos. Me flipa, más efectos. ¿Llegarán algún día al canal? ¿Llegarán? ¿Llegarán al canal? ¿Llegarán? ¿Has jugado a todos los Final Fantasy? Si no todos, casi todos. ¿Terminadas en la luna? Algún día habría que acabarlo. El enemigo se volvía después de un combate. Por eso no os preocupéis. Sentados alterados solo duran el mismo combate en el que los tienes. ¡Pero, Juan, ahora no me acuerdo de todos los cofres ocultos, así que, bueno, cuando haya que volver, ya volveremos a cogerlos y ya está, eso no hay problema. ¡Pero que no tengo razón! ¡Pero que no se! ¡Pero que no se! ¿Qué opinas del rumor de Switch con dos pantallas? Que no es un rumor y que no necesariamente es una Switch de dos pantallas. Es algo que está dentro del nuevo firmware que ha salido ayer y que puede ser perfectamente un accesorio adicional que compres con una propia pantalla, o sea, un mando pantalla. Como puede ser precisamente un modelo de Switch distinto con dos pantallas, pero lo dudo porque sería diversificar el mercado. En cambio, lo del accesorio sí que lo veo. ¿Puedes no saber si tienes que elegir una consola para jugar de por vida, cual sería? ¡Ninguna! Eso es lo que me gustaría saber. ¿A mí te ha gustado? ¡No! 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 Hay que ser que poder hacer en nada de la puerta. No se va a venir a la puerta. No se está mal, ¡no tengo nada de edad! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Adiós fantasmas! ¡Me lo vas a matar! Tengo muchos objetos de mierda... ¡Oh, lo tengo que tomar dentro! ¡Adiós fantasmas! Esto lo matará automáticamente. ¡Hasta la puerta! ¿Qué? ¿Eso es el juego? ¿Por qué? ¿Es el juego? ¿Eso es el juego? ¿Por qué? ¿Es el juego? ¿Es el juego? ¡¿Que es el juego?! ¡Esto es el juego! ¡Nos vemos! ¡Vale a seguir! ¡Juera! ¡No! ¿Es el juego de Mario Dream Team 3DS? ¡Damos de nuevo por aquí! Me escondí bien. ¡Mierda! Me equivoqué. Y acaba con el final Fast X10 de la Italia. ¡Vita! Se ve genial. Me parece la mierda. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Los enemigos del suelo se quedan muertos! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡No te gustaba! 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 ¿De acuerdo? Ya que dijiste, tú. No hay nada más de nada al norte de hinos. Es como así que podes arreglar las ventajas en línea generales. No, no se. ¿Pero qué? No se lo hace. La Baja, me parece más de nada. No, la Baja. No, me parece que está bien una gama de fina... ¿Por qué está bien? No, no sé. No sé. ¿De qué no pasa? Pero no lo sé. Sería algo para pensar detenidamente. Por eso he querido dar unos días de descanso a Final Fantasy VII. ¿Puedo ir a la última vez para la finalización de Final Fantasy VII? ¿Puedo ir a la última vez para que no me guste? ¿Puedo ir a la última vez para que no me guste? No sé como hacerlo. No sé cómo voy a lograrlo. ¿Vale a ganar la pena jugarlo de Chino Blade solo siguiendo la historia sin secundarias? ¿Crees que al Xenoblade de Wii vale la pena jugarlo solo siguiendo la historia sin secundaria? Si no, yo creo que las secundarias apeste a mi pelando... Me encanta Xenoblade, pero sus secundarias del Xenoblade 1 es lo peor que ha dado la industria de los JRPGs. Eso es un hecho, ¿sabes? No puede ser que haya dado la vuelta. Eh, sí, sí, lo tienes Final Fantasy XV entero en el canal. Lo tienes entero. Vale, es aquí. No, aquí no es. Aquí no es. ¡Madre mía, Willy, que la lío! Me he perdido en el laberinto, ¿eh? Yo y mi sentido de orientación es magnífico. ¿A qué tenía que darle, tío, para poder ir por ahí? Coño, tenía que saltar ahí, es verdad. Vale, nada, 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 nada. Qué gilipollas. ¿El Xenoblade Remastered? No, bueno, es Remake más que Remastered. Pero no, el juego es una pasada. El juego tiene una historia que te cagas, una habitación que te cagas, una banda sonora que te cagas, un sistema de combate que te cagas, pero tiene las peores misiones secundarias que existen en la faz de la tierra. Adoro el juego, me parece de los mejores juegos que he jugado en mi vida, pero... es la realidad. Una cosa que os quito a la otra. Pero de toda otra cosa, ¿no? ¿Denés? Se entregan solas. El agua ha sido drenado. Podreza salir del puño. Voy a volver a drenar el agua. Si ha que hacer un nuevo Paper Mario, ¿lo subirías? Por supuesto. Por descontado. Si ha que hacer un nuevo Paper Mario, ¿lo subirías? Por supuesto. Si, si, es en plan de MMO, como dice Pliskin. El problema que tiene Xenoblade 1 es que es en plan como si fueran misiones de MMO insultas. Tiene algunas misiones chulas, ¿eh? Tiene algunas misiones guays, pero son una infima minoría. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es mejor Xenoblade 1 o Xenoblade 2? Pues obviamente el Xenoblade 2. ¿Para mí? Por supuesto. ¿Para mí? Por supuesto. Bueno, espérate. No, 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 no. Vamos a volver hacia atrás. ¿Cómo has llegado allí, tío? Ah, desde aquí, ¿no? Pues no me puedo subir ... Ah, creo que aún no se podía subir, es verdad. Creo que aún no. Me suena de que no. Final Fantasy VI Remake. No lo veo factible. Joder, dos combates seguidos. No lo veo factible. Ojalá, pero no. No lo veo factible, tío. Esto es lobo, esto es lobo. No lo veo factible. No lo veo factible. Pero no es lobo. Es verdad... Cualquierda, ¿no? Claro, está. No, creo que la verdad es la que me sientes. Esa es la que yo que me la he escuchado por el movimiento. Esa es la que yo la he escuchado por el movimiento de la posee. Esa es la que yo he escuchado por el movimiento de la posee. No sé qué hace esto. Quiero verlo. No es tan bueno. ¡Oh! ¡El servicio de habitaciones! ¡Ha sido muy gentil! ¿Y mi babero? ¡Lo he curado! ¡No, gel! ¡No te vayas! ¡No me deja la pena! ¡Tu gato estás flipando con Mario, Riker! ¡Ahí viene el salto normal! ¡Está listo! ¡Casi idéntico! ¡No, no me puedo aguantar! ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Un palo por cuerpo y la cabeza llena de paja! ¡Que sea un espantapájaros! ¡No! ¡No te puedo Entrevato! ¡Que sea un espantapájense! ¡ Division de lies! ¿No es así en ti? ¡Súperos saltos regales! ¡Si digas que vas a matarla, escuelas sin ascender a mi―se! ¡S day of three! ¡Si te rompes que nos dejes terror de sus ochos! ¡Si en serio, no入quices! ¡Para mucha gente, la del 1! ¡Para mucha gente, la del 1! ¡Para la del 1 también es brutal! ¡Para mí, la del 2 me flipa! ¡Uff! ¡Uff! ¡Sí! ¡Van a remasterizar Crysis! ¡Lo hemos comentado esta tarde por Twitch! ¡Pero claro! ¡No creo que las consolas actuales tengan capacidad para que funcione bien! ¡Ehh, Crysis! ¡Ehh, no creo que las consolas actuales tengan capacidad para que funcione bien! ¡Uff! No me ha salido tan bien esa vez... ¡Mmm! ¡No me ha salido tan bien esta vez! ¡Pff! ¡Uff! ¡ENCIA! ¡EH! ¡Y! ¡Callao! ¡AEM QUE ME DERROTES, NO ME HABREIS GANADO! ¡Cuidado con la inundación! ¡No carré! ¡Qué mentiroso! ¡Belón dijo que nos inundaríamos! ¡De aquí no sale ni gota! Mario, ¿es algo o es mi imaginación? ¡Agua! ¡Que viene! ¡Corre Mario de la botón! ¡Esto es el río Midas! ¡Esto es el río Midas! ¿Quieres un curso intensivo? Sí. Empezarás con las cataratas. Usar la croceta para desplazarte y alcanzar las monedas. ¡Esto es un minijuego! ¡Pulsame para luchar contra la corriente! ¡Por el camino hay aguas trampas! ¿Quieres esconderán? ¡Bueno, descubrirlo! ¡A la aventura! ¡A la aventura! No hay que shouting. ¡adey! ¡Bajar da, si! ¡Bajar da! Como algo! ¡Qué complicado! Suscríbete si no aparece la atm genética! ¡Suscríbete! Ah, no lo he hecho bien, eh. Vamos a darle un poco la velocidad. Ah, me ha salido mal. ¿Algún consejillo? Sí, claro. Calcura tus saltos para coger monedas. Falta el siguiente barril antes de chocar contra él. Si chocas, cambiará de carril. Pareces preparado, así que al lío. ¡Ay, que se me olvida! Evita los peces y perderás tus monedas. No, 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 no. Vale. Qué esticado porque la pesqueta se me va a quedar. El rey de la cabeza no está haciendo nada. Las más que las dos yen a la cabeza no tienen que bajar la pierna. De verdad que la palabra está fuera de la cabeza. Del rey de la cabeza no se puede. Pero es que el rey de la cabeza no quiere. Los alimento no se puede. Bueno, entonces yo lo digo. Lo que hay simplemente. El rey de la cabeza no tendrá que perder. El rey de la cabeza no se puede. No, ni siquiera lo que nos dio antes. Gracias por ver esta lista. Si, muchas gracias. ¿Sano? ¡Vamos a ir de esta noche! Nada, ¿verdad? ¡Sans, gracias! ¡Ahora will! ¡Sólo así! Esa es la que viene mejor, Cid. Creo que será la que viene, porque es muy pronto. Cambia las monedas del río Midas por monedas ranas. Solo por esta vez te daré una moneda rana por 60 de tus monedas. Si no sabías, las monedas ranas son las verdes. Infórmate de la charca. Cogite 32 monedas. No hay bastantes para cambiarlas. Cuidado. Intenta coger más en la próxima. Concha Koopa. Puedes repetir. Si has de saltar sobre el trampolín, te costará 30 monedas. Lo mejor marca es 32. Recuerda, yo te guardo las 32 monedas extra. ¿Puedo probar de nuevo? Sí. Tengo que ir por la parte izquierda. No, este es de Super Nintendo para su cama. Lo ponen en el título. Vamos a repetir este trozo. Vale, es igual. He empezado ya mal, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no... No, no, no... No, no... ¿Qué? No, no, no. Vale, es igual. No se le pido... Y ya, y si te pido... Aquí estás la bola... ¡Peroします! ¡Elo es. Teents que estás en Berarde... ¿Lo has quedado aquí? ¿Desde qué? ¡Pero no! ¡Tiene una actualidad! ¡SCALA! ¡Tiene una! ¡No pero la idea! ¡Mira! ¡No! ¡Cirio! ¡No! No creo que sea terrible. ¡Mirad que eres una gran instancia! ¡Es una gran instancia! ¡Sí, tienes un ataque! ¡No! ¡Pero que acaba de irse a la planita! ¡No! Y ya, vamos. ¿Qué? ¿Tú? No sé si te vedas. ¿Pero? No entiendo nada. ¿Vamos a dejar eso? Por eso vayas a tener muestras ahora mismo. ¿Fuérmle? ¿Tienes que usar la recuperación? ¿Estás bien? ¡Voy a ver que te viéramos! ¿Estás bien? No es porque tenías que usarlo... ¡No! ¡No me expliques nada! ¡No faz! ¿No me asocia? ¡No seas tan impulsado! ¡No seas cago, german! Eso es increíble... ¿Por qué no la he hecho? Me siento muy mal. Yo tampoco he perdido esta manera de salvarme. Mira, así que he tomado el dinero de los flechones. Thank you. Bueno, a ver... No sé si el dinero es el dinero, ¿verdad? No. O sea, algo que sí tendréis que hablar. Es por eso que tengo que bajar la ventana. Tal vez, que no tengo cuidado. No lo peces, ni siquiera. No, por cierto, hasta que nunca lo entiendo. No entiendo nada. ¡El Asamble! ¿Qué? ¡Lo enviardé un poco más tarde! ¡¿Animé?! ¡No sé si tienes que irse a un lugar demasiado temprano! ¡Suscríbete! ¡No puedo de acuerdo! ¡No es demasiado temprano, tío! ¡Qué tiempo pasa! ¡Maldito, Asamble! ¡Estoy dupido! ¡El asamble como suckte! ¡Te has estado dupido! ¡Suscríbete! ¡No. ¡Gracias! ¿Entonces esto anderzalmente? ¡Ya no entiendo! ¿No entiendo la masa? ¡Entonces ahora hay algo que hacer! ¡No! ¡Entonces! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Due ver! ¡No entiendo! ¿Esto es el cual? Ah, ya verás como por tres monedas habrás fallado. No me acuerdo si eran de 60 o cuántas eran exactamente. 52... ¡¿Otra vez?! Esta vez he conseguido más. Ah, un último intento y se lo ha atado al por el culo. ¡No sé por qué me sale mal, tío! ¡Ah! ¡Pueses! ¡Ay, putos minijuegos! ¡Pero no me está saliendo bien! Puedo olvidar a Mario y Luigi y a la caña. No se ha vuelto a pedirle nada más. Puedo olvidarte que os he acostumbrado a la caña en Cilindros y a la caña en el centro. Pero no... ¡Tengo que trabajar con el tráfico! ¡Tengo una maquina anotada, y puedo contar conmigo! ¡No se me gustó! ¡Tengo que trabajar con el tráfico de ligeros y al frumpir de la caña! ¡Tengo que hacer alguna minera marca para que vayas! ¡Incepción! ¡Tengo que retirarse! ¡Tengo que retirarse la caña a la caña! ¡Adiós, estás tomando bien! ¡Adiós, qué objetivo! ¿Estas una transformación, Conecta? No, no sé. ¿Pero no puedo creer que la posicida de las servidas? ¿Ha pasado cuatro puntos? No. No. No me lo creo. No. No. No me lo creo. I-O-TRA VEZE. ¡No te asustes en la casa, Conecta! ¡No me lo creo! ¡Eso se os va a encontrar! No me haré nada más. ¡Eso es muy bueno! ¡Gracias! ¡Se lo que hará! ¿Te hará reconocido esto porkich? ¡IV, reprohira! ¡Eso es! ¡Eso es justo! ¡Eso es! ¡Pues no me la ha dado! ¡No sé qué era, entonces! ¿Vas de nuevo o no? Bueno, ya los miraré. Por si eran los 60, creo que eran los 60, pero no sé. A lo mejor se me ha olvidado algo. Para que fueran los 64. Pero bueno, se puede repetir en cualquier momento. Ese perfecto... ¡Estás haciendo un juego! No me has dicho nada. No sé cuántas cosas están haciendo. No sé cuántas eran. A lo mejor me estoy confundiendo en el minijuego. Esto simplemente es para coger monedas. Cada 60. Moneda rara. No estoy seguro. Toca notas saltando los renacuajos. A componer se ha dicho. No se codean con extraños. Habla con el renacuacio primero. Esto es para luego. Soy el compositor. Estoy intentando crear mi nueva obra maestra, pero estoy bloqueado. ¿Crees que tienes una clase magistral? Empecemos leyendo notas. Ves las cinco líneas. La que hay entre la segunda y la tercera es Do. Hacia arriba las notas son Do-Re-Mi. Si bajas son Do-Si-La-Sol-Fa. ¡Buah! No me acuerdo a este puzzle. ¡Ya casi eres compositor! Luego hay que hacer unas canciones con esto. Pero es luego. ¡El peor! Pues a mí es de los que más me gustan, ¿sabes? Dios del crimen. Pero con diferencia además, ¿eh? ¿Puedo ayudarte? Malo, ¿eres tú? Nos hemos enterado de tus aventuras con Super Mario. ¿Habéis vencido a Bellum? ¿Quién os lo ha dicho? Ves Mario en las corrientes del mundo. Traen aquí las noticias. Por eso era bueno. Conoce todo lo que se parecía... Conoce... Se lo parece bueno, ¿eh? ¿De verdad es el Super Mario? ¡Ey, Peña! No os imagináis que ha llegado. El auténtico, pero no es como yo me lo había imaginado. Dicen que salta más que una rana. Me pregunto si es una trola. Sí, Super Nintendo, Ken. Super Nintendo. Hola, me hacen tu moderador. Los moderadores son gente de mi confianza. ¿Sabes? De muchos años. No sé quién eres, Blanche. Ey, Saltamontes, ¿qué te cuentas? Abuelo, Mario me ha ayudado. Lo sé, hijo. La tormenta hace un momento. Fue cosa tuya. Lo veo en tus ojos. ¡Ah! Cuidado ahí arriba. Se supone que tenéis que hacer como si estuviera flotando. ¿Tan difícil es? Ranafucio, hola. Así que tú eres Mario, ¿eh? Soy Ranafucio. Te he estado esperando. He venido atraído por mi inmensa sabiduría, ¿verdad? Claro, los viejos sabiondos suelen dar preciados consejos. Qué maleducados soy. Pongámonos más cómodos. Seguidme. Listo, marcha atrás. Se te ha cerrado el directo de YouTube dos veces. ¿Eso cómo funciona, David Kana? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Joaquín? Dejad de hacer el gandul. Moved esa cola para hacer algo de provecho. Formad un puente para Mario. ¡Azad a mi santuario y se partícipe de mi grandeza, chicos! ¿Qué tal, Joaquín? Recapitulemos. El tipo que apareció en el castillo de Bowser, Junke, es un personaje de cuidado. Y que rescatará a la princesa cuanto antes. ¿Voy bien? Ah, una cosa, por si no lo sabías. Peach ya no está en el castillo. Y se van a la música diciendo, ¿cómo? Paciencia, joven. Te lo explicaré. Así están las cosas. Fuiste a rescatar a Peach de las garras de Bowser. Y la venciste. Pero justo cuando ibas a liberar a la princesa, un estruendo ensordecedor desgarró el cielo y apareció una enorme espada. ¡Tas! Sin aviso alguno. El impacto se envió a los tres por los aires. Bowser y Peach siguen perdidos en algún lugar. Y... La princesa te tiene nascuas. Pero primero hay que ocuparme del yunque. Sus acuaces están sembrando el caos en el mundo. Acero es quien derrotasteis en el reino champiñón. Era uno de ellos y vendrán más. ¡Abu, casi lo olvido! Encontramos una estrella en el palacio. ¿Qué hace allí? Una estrella, ¿eh? Interesante. Puede sonar descabellado, pero creo que las estrellas fugaces conceden deseos, que ahora más que nunca pienso que serán de vital importancia para vencer a yunque. ¿Despasiado por asimilar? ¿Te lo repito? Lo tengo claro. Tranquilo. La situación que nos atañe es complicada, ¿no creéis? ¡Abu! ¡Abu, todo suena tan serio y peligroso! ¡Me temo que haceros la sola punta de iceberg! ¡Y algunos harán parecer a Bowser un lindo menino! ¡Allow, hablas como si esto no fuera contigo! ¡Te acompañas a Mario en su aventura! ¡Abu! ¿Pero qué dices? ¡Aun soy un reacuajo! ¡Este episodio no es para mí! Cuando las canciones se van de repente, siempre te recuerda algo de terror. ¡Ja, ja! ¿Qué tal, Blockish? Es de Rodrigo Ranafucio, no te creo. ¡Ja, ja, ja! Estaba aquí sentado un día de lluvia pensando al rato, comiendo grillos, cuando vi una cesta flotando arriba abajo. Miré adentro y vi un pequeño bebé con sus ojos clavados en mí. En el cinturón llevaba escrito Malow, la bolita de pelusa medio lástima y lo recogí. Lo adopté y lo crié como a mi nieto. Conseguí una poderosa magia y entendí que era algo más que un peluche esponjoso. Y pensé, este crío debe venir de una tierra muy lejana, seguro. Abuelo, ¿quieres decir que no soy un reacuajo? Malow, no es momento de llorar. Acompaña a Marius en viaje y busca a tu verdadera familia. Tu papá y mamá de verdad están ahí fuera, en alguna parte. Mario, la magia del chico te vendrá que venir pintada de la aventura. Llévatelo, ¿vale? Abuelo, no lloraré más. Iré con Mario y encontraré a mis verdaderos padres. Pues todos contentos. Debéis iniciar el viaje de inmediato. No... Primero, id a Villarrosa. Allí necesitan vuestra ayuda. ¿Tienes que has ido? ¿Que es muy aburrida sin Malow? ¿Qué tal me animé un bocadillo? Pues claro, se me fue el santo al cielo. Os daré algo por el pastel que me ha distraído. ¡Ah, ya sé! ¡Baku culturizaba cuando tenía la edad de Malou! ¡El palocuajos vendrá de Perlas! ¡No os olvidéis de equiparlo! ¡No me acordaba ni de la concha de Koopa que había luteado antes! ¿Qué tal, Shadow? ¿Te has pillado la coleccionista de Cheno? Me la he conseguido pillar a través de... Amazon Francia. He podido pillarla. Pero eso hace más de una semana. ¿Qué tal, Shadow? ¿Qué tal, Shadow? ¿Qué tal, Shadow? No me acuerdo. En el directo de mañana, que seguiremos con Super Mario RPG, miraré las composiciones. No tiene gancho. ¿Qué tal? Lo miraré porque no me acuerdo ahora. Entendido en el que se quedó muy bien. ¿Qué tal? ¿No podía entrar o salir de un bloque azul? Intenta hacerlo cuando esté en amarillo. ¡Gracias! ¡No! Una flor más. ¡Ah, son enemigos! Estas lixplas, me he escuchado. A mí, justo. Sí. Ahora pego con un desto. Voy cambiando las armas. ¡No sé! ¿Es un buen juego, el Throne Breaker? No lo sé. ¿Te refieres al de Tewicho, o al de cartas? No lo sé. No lo he jugado nunca, así que... No lo sé. ¿Te refieres al de Tewicho, o al de cartas? No lo sé. No lo sé. Estoy tratando de coger todas las flores posibles. Eso por descontado. HISTÍA ¡Tenale CHINA! No es un animal sin asociado. t Por eso zona del peito para encontrar la laying libertad de plata... No evidentemente me empujas, pero no es Guantumando he terminado por esa edad de ganarle a la explora del batería. Nunca es bastante. Ahora, por fin, me voy a otro lado, tío. Joder, aún no he huido nada más verme. ¡Esto es el laberíntico, también! ¡Eso es el otro camino! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Tengo que ir a la izquierda! ¡Ah, no! ¿Aaah, no puedo ir? ¿Por qué no consigo ir por la izquierda ahora? No recuerdo bien cómo funciona este puzzle. ¿Estás deseando poder jugar a Final Fantasy VII? Es una maravilla, Asado. Bueno, a mí me ha encantado. Hay mucha gente que lo odia, ¿eh? Con todas sus fuerzas. Y bueno, tu razón tienen, ¿no? No, ¡ahí! Te quiero ir por la izquierda. ¡Hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 No sé en qué momento tengo que tirar el para golpear más con la concha. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No sé en qué momento tengo que tirar el para golpear más con la concha. Persona 5 Podrían pasar por eso. ¿Tú crees que este tipo de experiencia no se los puede? P Yes, por qué nos va a notar. P-No, pero no sabes que que esta una. No creo que se lo hará para eso. ¿Pero se puede aportar a ti? P-No es de ahí. ¿Puedo ver que se le privado? ¿Y cómo estás? ¿Dónde está? No sé. ¡¿Dónde está miedo? ¿No parece que me muestre a las cúchas? ¿Sabe? ¿No está o menos? No. Es que estoy muy bien del nivel ahora mismo. Estoy bastante bien. No creo que haga falta de nada. Pero, claro, si me pegan, pues me pegan. Todavía es algo muy importante. No podría intentar huir. Es gratis para no hacer Boss de combate. ¿פה?! ¡No me pierdas! ¿Iba? ¡Yo voy a empezar! ¿Que te haces? ¿Que te haces a prix? ¡Como creo que tiene el dinero que te ha puesto! ¡Por favor, no me lo puedo hacer! ¡No te preocupes! ¡Suscribete! ¡No lo he dicho! Ya os dije que tengo un sorteo preparado. Pero quería dejar algún día de margen. Y después lo he sabido por que se habéis suscrito por Final Fantasy y luego se va. Para que queden con algo más personal. ¿Algo más para vosotros? Y ahora si no hay nada raro, lo tenéis. ¿De cuál es el modo de escribe el que aparece el Mane? ¿Habéis que lo encuentro en esta noticia? ¿Listos son unos mecanismos de modos expertos? ¿Por qué han empezado entonces? ¿Me dicen que está haciendo un nivel 120? No. ¿Qué pasa con el estilo de modos expertos? No lo tengo. No puedo crecer nada. Pero si no, no puedo creer nada. No puedo creer nada. Puede ser tu cobrero, pero aún no. No puedo creer nada. No puedo creer nada. No puedo creer nada. Persona 5 no tiene rivales para mí. Para mí sí. Está muy bien. Pero... No puedo ver el mejor. El mejor me lo pongo. Pero está muy bien. ¡Pero es algo a gusto! ¿Pero es algo que no hay? No puedo verlo. ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Estoy bien! ¡No puedo verlo! ¿Cuándo viene el Final Fantasy VII DJ Cerberos para estar ultrapendientes? ¡Vamos! ¿Qué tal, Ania? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que ya ha subido al siete. Esto no me aporta nada. Lo único que es el camino de la izquierda, que yo pensaba que era el camino normal, y resulta que no. Pero bueno, luego volvemos y ya está. Pues aquí es Bowser. Vale, vale, vale. A ver, gente, por rangos, atención. Guerreros del Caparazón. Magos encapuchados. Y por último, pero no menos importante, Infantería Goomba. En nuestro momento, los Koopa Troopa es invencible. ¡Ganaremos! El puente ha desaparecido, pero buscaremos el modo de volver. Paso ligero. ¡Más tropas de Bowser! A ver si pruebas el Green Valor de Swift. Sorprendente, me ha gustado un port de un jueves saliendo de Android, y yo sé cuál es, KRC, pero no... Pues sí, sus tropas deben dirigirse a su castillo. Sigamos, Villarros hasta dos pasos. Vale, pero vuelvo un momento para intentar ir a la izquierda. Tiene que haber un cofre seguro. No, 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 no. Se puede que... No, no, no. No, no. No, 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 no. Está bien, no, no, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Marlon, que siempre ayuda mucho. ¿Te gustó el Ni No Kuni 1? ¿Lo subir algún día? No. No por el copyright que tiene. La música que tiene licenciada es bastante hardcore a nivel de copyright. Aquí puedes caer un strike directo por la música, así que no. Lo jugamos por Twitch, aunque me quedo un directo para terminarlo. Pero al final, no lo acabamos. Cuando salió el remaster y no tengo intención de terminarlo. Para terminarlo, de subirlo aquí. Ah, primero tengo que subirlo aquí. Se parece un cofre jodido, eh. Pero sí, está guapo. El Ni No Kuni 1 está bastante chulo. ¿De cómo? El 1 de los 2. El 2 de febrero. El 2 de los 2. El 1 es el 2. ¡Hace mucho tiempo! ¡Suscríbete! 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 Es que esto del 3D de mentira es una putada, ¿eh? No, es que encima pierde el ritmo, tío. ¡Joder! Lo mejor. No, es que encima pierde el ritmo, tío. ¡Joder! Me cago en mi Venga ya, hombre, tío Me están vacilando Me están vacilando muy fuerte No, tío No, no, no inútil has fucked up ...No, no tiene nada de verdad. Pero te has visto el cabrón de Sword xx! v-p40. Por eso seiende mucho la Respléndumbre del desarrollo y buena polynomia. La mejor relación con el mismo nombre... Pero... ¡No! ¡No! Pero... ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Pero... ¿Habéis visto eso? No puede ser verdad. Pero... ¡No me salta! ¡No! ¡Ahora! ¡Sólo para una puta moneda! ¡No! 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 ¡No se ha vuelto a alcanzar! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No se ha vuelto a alcanzar! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Tengo que llegar a un segundo! ¡No! ¡Soy que llegan flechas volando desde el bosque! ¡Si te alcanzas, quedas paralizado! ¡Mírame! ¡No puedo ni pestañear! Empezaron a llover flechas del cielo cuando la tía Fugaz cayó del bosque ¡No puedo moverme! ¡Mario auxilio! ¡Aja! El Mario deja princesa en mis manos ¡Boing boing! ¡Ataque supersalto! Como una canción, ¿eh? ¡Wajaja! ¿Crees que puedes herirme con tus memeces de proescolar? Escucha, Peach. Tú te vienes conmigo. Cierra el pico ¡Ayuda, ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! La Virgen Es... ¡Mami! ¡Mami! ¡Tenemos un invitado! Sí, querido. Ya te he oído. Bueno, sí. ¡Eres Mario! ¿En serio? A ver, lleva el gorro, el bigote. ¿Eres el verdadero? El mismo ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo sé que no es un farol? ¡Demuéstralo! ¡Qué flip! ¡Mario, ¿quieres jugar? ¿Estáis jugando a salvar el mundo? ¡Ah, Mario debe estar cansado, cariño! ¡Ahora, Mami! ¡Tú nunca juegas conmigo! ¡Estoy harto de jugar solo! Mami, ¿se crees... Mario, ¿se crees que es un incordio? ¿Pero no jugarías con Gaz un ratito? ¡Sí! ¡Mario está criando malvas! Así que tú... tú puedes ser Bowser. Yo seré Geno, ¿vale? ¡Listo! ¡Juguemos desde donde yo lo dejé! ¡Oh, qué miedo! ¡Pero ahora verás! ¡Figila tu culo, Bowser! ¡Gero te va a dar una paliza! ¡Toma ya! ¡Te toca, Bowser! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Si esto sigue así, soy hombre muerto! ¡Muy bien, tú te lo has buscado! ¡El superchachi piruli mejorado, patentado! ¡El único e inconfundible cañón estrella fugaz! Creo que he fallado. ¡Ah, señor Mario! ¿Estás bien? ¿Cuánto cuesta el creado un juego en el juego? ¿Hoy en día? No lo sé. ¿Tres euros? ¿Dos días? ¿Creo que es? No, no estoy seguro. Va por categorías, creo. En principio, yo creo que serán tres directos, ¿eh? Tal como estamos avanzando, yo creo que nos durará tres directillos. Si, ese Mario no vendió una barbaridad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Están seguros? ¡Ostias! No han sobrevivido. ¡No me jorobes! ¿Qué? ¡No están, Mario! ¡El único que llegaba ahí eras tú! ¡Eran muy golosos! ¡Ah! ¿Cómo lo vimos en las flechas? Escucha, que al bosque y en el cruce sigue por izquierda dos peces... Vale, espérate. Que la apunto. ¡Será bueno! ¡Que recuerdo, ¿sí? ¡Bienvenido! ¡Este es el marido de lo largo del mar! ¡Chau, de la mano! ¡No hay que corregirlo! ¡No hay que costumbre! ¡No hay que ganar! ¡No he gordo! ¡Yos he mandado! ¡No he digado que me han ganado mucho tiempo! No sabes cómo voy. No puedo. No puedo. No puedo. Así que tienes que... O sea, caras… Esta canción es mítica. Seguro que os suena algo de algo, ¿eh? El mime de donde sale alguien de la pareja, y de la familia nos pone en otro. El rey que se ve al canal. Loco, sí, exactamente. Lo que sí del mundo tiene que seguir viendo. Como si es no tan alto en el canal, tó. Pero, pues, por qué solo eso es el verano que me gusta. No te vayas. Me encanta esa canción, ¿eh? ¡Me flipas muchísimo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es un Kikon que está pegando! ¡Se ha pegado en la cárcel! ¡Ah,uthan! No hay nada que quiera. ¿Quién es lo que en esos lugares? ¿Por qué? ¿Es la verdad? ¿Está en las calles? ¿Estás bien? ¿Se hace unesta? Gae el lugar para verlo. ¿Qué pasa? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Portan las águas! Ahora pueden ir a un tercer mes. Vosotros podemos ir a buscar esas líneas. ¡Lo hago! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Puesísimo! ¡Gracias! Determin lo tanto. ¡Aquí! ¡Espartas! elleh... ¿Espartas? ¡Es maravilloso! ¡Aaah! ¡Es중 numero que de vosotros! ¡Es el señor de Jericho! ¡Es un señor! ¡Es uno chico de Journey! ¡Los días! ¡No es hora de perder la moral, Mari! ¡La moral, lo que me juntas en el mundo es mi nombre! ¡No canta! ¡Si me gustas! Todo esto puede ser duro! ¡Estoy brindando los aficionados! ¡No estoy en clase de Free Eliza! ¡Muy bien! ¡No se despedia la teoría de este nuevo tipo de maldito! ¡No se puede precisamente hacer un buen envio! ¡Ah, Montana, no se puede perder! Como ya dije, en la noche de lanzamiento le daremos caña. ¡Ah! Creo que es el 23. ¿Sale el 23 o el 24? El Triathlon Mana. Ni me acuerdo, ¿eh? La verdad. Ni me acuerdo. ¿Qué tal, Joel? ¡Ah, mierda! El 24. Pues el 23 por la noche le damos. No, no, no. Me acuerdo. No. No, no. No, no. No, no. 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 No está en este nivel. No. 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 Cero de la noche, básicamente. Y leemos muy duro al trial. Muy, muy duro. ¿Qué tal, Willis? Ese Fabrizio... Esto es un clásico de los RPGs, Fabrizio, tío. Pero un clasicazo, ¿eh? Es del 96. Antes de que se rompiera la relación de Nintendo y Square. Se ha pillado la edición de colecciones al Xenoblade, sí. No sé cuánto me tardará en llegar, pero sí. No sé cuánto me tardará en llegar. Ya-ha. ¡Ay, Willis! ¡Ay, Willis! ¡Ay, Willis! ¡Ay, Willis! ¡Ay, Willis! ¡Ay, Willis! ¿Qué tal, Indiaga? No, 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 no... ...Pero bueno, cada uno juega donde quiere. Así que... ...al margen de eso... ¡Ah! ¡Me dio! ¡Ah, bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Es el donkey que trafica con plátanos! Y entonces acaba en la cárcel. Pero no sé dónde tenía que hacer... ...lo de... ...izquierda y demás. No sé. Ah, creo que es aquí. Ah, creo que es aquí. Izquierda... Izquierda... Vamos. La derecha... Ah, bueno, puede que... Izquierda... Claro, puede que la izquierda sea diferente. Que sea esto. Izquierda... ...no... Izquierda... ¿Qué mierda? O sea, qué coñazo... Hay que luchar contra esto, ¿eh? Se muería rápido, pero no se muere rápido. ¿Puedo hacer un poco de velocidad? ¡Joder! ¿Puedo llenar a los enemigos? ¿Puedo llenar a los enemigos? Hay que marcarle la derecha, ¿no? La derecha de derecha... ¡J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J... ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? 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 ¿Perdad? ¿Suscríbete? ¿No te hagas nada? Vale, esta sería izquierda otra vez. Entonces... Recto sería seguir recto. Y derecha sería aquí derecha. ¡Joder! Lo paso rápido por pura pereza. ¿No? No. No, tío. No. 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 Bueno, imagínate, tirando. El sepiterio... A ver... Izquierda. Izquierda. Y la derecha sería la del personaje. Sí, vale. Esa sí. ¡Yeah, baby! No. 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 Moito. No. 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 Es que no encuentro nada, tío. Es que no encuentro nada, tío. ¡Oh, no! ¡Que no para! ¡Hay que hacer algo! ¿Quién te crees que eres? ¿Chug Norris? No puedes entrar ahí a tortado limpio. Obviamente no decía eso el original. Son 100 y la madre, nos harán papilla. ¡Oh, no! ¡Viene alguien! ¡Escondámonos a ver qué pasa! Sí, estoy siguiendo a ajenos. ¡Mira que he encontrado, Fletcher! La segunda estrella. ¿Qué? ¿Quieres molestarme? No debes. Practicando yo estoy. Más flechas que tirar tengo. Más estatuas creo yo. ¡Ya! No me muevas un pelo. No sabes lo que haces. Devuélveme esa estrella. ¡Ya! El buen astero tú eres y mucho extraño pareces. Enseñarte debemos quién manda. ¿Quién es tu ser? Yo sirvo a un ser superior. La estrella es de todos. ¡No puedes quedártela! ¡Ya! ¡Enfadado me has! ¡Mia! ¡Una lección te enseñaré! Esto es como tocarse, ¿no? Esto sería 18 más. ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Jario! ¡Es peligroso! ¿Quieres ayudar, eh? ¿Aplastar el bicho raro? ¿Salvar al tipo azul? Yo también. Haré lo que pueda, pero desde aquí. ¡No estoy asustado! ¡Y no voy a llorar! ¡Epa! ¡Esta es de menos el final de 17 Remake Juni! Bueno, pero ya ha terminado, así que... ¡Vaga! ¡Es suficiente! ¡Fuerte tú eres! ¡Pero más fuerte yo soy! ¡Daño te haré! ¡Despídete! ¡Ya! ¡Ah! ¡Prinza tenemos! ¡Prinza tenemos! ¡Ah! ¡Prinza tenemos! ¡Prinza tenemos! ¡Gracias por eso! Pero... ¿Quién eres? ¡Prinza! ¡Mario! ¿Me has dejado ahí tirado? ¡Que te...? ¡No se! ¿Nos conocemos? Me pareció familiar. ¡Gracias! ¡Ah, eres Mario! ¡Te conozco! ¡Fletcher, no... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Insultado, me siento! ¿Espera? ¿Vale? ¿Eso es una mía? ¡Vale! ¡Me he equivocado! ¡Vale! ¡Ya lo pillo! ¡Vale! ¡Solver! ¡Eso es una mía! ¡Eso es una mía! ¡Me he equivocado! Ahora tres contra uno, no es justo Arreglarlo voy a disparar flecha yo, objetivo golpeado, comando sellado No puedo, lo porque ha sido de la verdad la verdad, es que no puede perderlo No puedo, no, es lo que me siento No me gusta, es que no puedo, no me aguantar ¡Es que no puedo perderlo! ¡No pago richterle, no vamos a pagarle! ¡Muy bien, no menos! Poco a poco va añadiendo mecánica en los bosses, está muy bien hecho. ¿Puedes conseguir el Platinum en el Final Fantasy VII Remake? Por supuesto. Poco a poco. ¡Gracias! ¡No! No, no. Ah! No me salí bien. Esto es un gran problema. Este es el video que fue completo porque es una moneda ineficierta. ¡Que no el otro video ha sido�t! ¡Que no lo hagas, Abraham! No se se hagan. Dejen de decir burros absurdos. ¿No es cierto que su moneda es así? Es cierto que se ha hecho mal una moneda de chocolate. ¡Adiós! ¡Ahhh! Me desconcentro, tío. Pero bueno, me lo he cargado. No va a salir de Xbox Series X a 300 euros. No va a salir. Gracias por ayudar. Me habéis sacado del apuro. ¿Por qué me miráis así? Sabéis que soy algo más que un muñeco, ¿verdad? ¿Ya lo habéis deducido? Soy un enviado astral y he tomado prestada esta forma. ¿Astral? ¿Te refieres al cielo o algo así? Mucho más arriba, me temo. ¿Conocéis la senda estelar? Estáis en la parra, ¿eh? Veamos. De las alturas hay un gran revuelo y esto es afecta. Os explico. ¿Conocéis las quimeras sobre las estrellas y deseos? En la senda estelar tus deseos se materializan en estrellas. Cuando se conceden, cae la tierra en forma de estrella fugaz. Como podéis comprobar, la senda estelar juega un papel esencial en la concesión de deseos. Pero desde la senda estelar fue atravesada por una espada, esa rutina ha cesado. Las estrellas ya no emergen y a raíz de eso, en vuestro mundo ya no se cumplen los deseos. ¿Entonces esta estrella es parte de su sendero estelar? Esta senda estelar, mi recochonchete, amigo. Y sí, la estrella es un pedazo desprendido de la senda. Mi objetivo es localizarlas y reparar las sendas por los pedazos. Las estrellas son siete en total. Para que vuelva la paz hay que eliminar a Junke, hallar las siete estrellas y restaurar la senda. Soy... es algo difícil de pronunciar, así que llamadme Geno por el muñeco. Lo escogí porque parecía el muñeco más tenaz de los cuatro. Agarra la estrella, Mario. Un poco de diapositivas extrañas sin seriores. No puedo ver con su emprendimiento. No puedo dar la que vayan a ser. O en un caso de la pzm. A ver si precisamente se sabe que la Xbox Series X es igual o más cara que la PlayStation 5, ¿cómo ¿Cómo va a valer la Play 5500 y la Series X 300? Pensadlo por un momento. La Xbox Series X cuesta 300€ hoy en día. ¿Tú te piensas que la nueva, que le duplica en potencia, va a valer 300€? No. Va a valer 600€ porque le duplica en potencia. Sigamos, que no te caiga la fiesta. Quiero que en busca de las estrellas de la Sienda Estelar se une a Mario y Malou. La cosa está que arde. De aquí te has leído la idea de Super Mario Galaxy. No creo. Esto es muy antiguo. Lo he oído todo. ¿Quién hubiera dicho que la estrella era tan importante? Disformar a Juncker. El secreto de las estrellas fugaces se desveló. Encuéntralas y devuelve la armonía al mundo de Mario. 800€ no va a valer. Es una consola más potente que la Play 5. No puede ser más barata. ¿Sabéis por qué no puede ser más barata? Hace tiempo que pusieron una ley que no se puede vender por debajo del precio de coste. No lo he oído, pero no puede ser más barata. Si algo vale X, lo tienes que vender por X. No hay más. Como mínimo. Puedes hacer ofertas o cosas... Pero no puedes vender por debajo del precio de fabricación. No lo he oído. No podemos vender por debajo del uso. Vamos a dejar muchas cosas tan fáciles. Es imposible. Eso no puede tener más barata. No, no, no. No, no! No, no. No, no. Esto no puede ser mejor que tienes tu caras. No, no, no! Pero también pueden vender por ahí. No, no, no! ¡No! ¡Huy bien! ¡Por supuesto que no salto bien! ¡No salto bien! ¡Ja! ¡Pero no salto bien! ¡Pero no salto bien! ¡No! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! Hostia puta 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 Así es, ¿no sabés de subir a la isla de los Yoshis? Si era opcional. ¡Esto es opcional, ahora mismo! ¡Esto es opcional! Reserva para dos en media naranja. Agencia de viaje en champiñón. ¡Mario! ¡Por fin llegaste a Isla Yossi! ¡Sede del Gran Premio Champiñón! Ya que estás aquí, nos puedes ayudar. Habla con mis amigos. ¿Cómo? ¿Que no te entiendes? Múntate en mí y traduciré lo que digan los demás. Tengo monos en la cara. Si quieres ratarme, trae galletas. Sería mucho mejor competir todos juntos. ¿Por qué me detienes? ¿Hace falta una tuerca? ¡Correr en mi vida! Correría de noche. Vossi es el más veloz y también el más egocéntrico. Vossi solo acepta duelos. No podemos correr juntos, ¡rayos! Yo sí, ¿podrás vencer al viejo Vossi hoy? ¡Claro! Te presto mis galletas. Buena suerte, pues estaré por ti. Gracias por el apoyo. Con tantos ánimos puede que ganes. No, es verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no, no! No, no. ¿Me llevo la batería de motores para el Gran Premio Champillon? ¿Y las instrucciones? Si. Al tener los botones A y B siguiendo el ritmo, como si el compagro volarás como el viento. Después al botón I le darás una galleta a Yoshi, y cogieras más impulso. No sé qué botones tengo configurados ahora mismo, ¿eh? Ahora sigue el ritmo de la operación y vamos a practicar. Un, dos, tres... No perdamos más el tiempo. Con el tipo le coges el truco. Es que no sé qué botones es. Es que no sé qué botones son. No sé qué botones son. Tiene que ser en serio. Siento decirte que esa cajita me pertenece. Tengo un poquito más práctica. Bueno, siempre puedo volver a intentar. No sé qué botones son. No sé qué botones tengo configurado realmente. Un segundo. Se lleva configurado eones y creo que no está bien configurado. No sé qué botones son. Un segundo de nada, ¿eh? No sé qué botones son. Claro. Tenía el revés. Pues ya, ahora me tengo que volver a acostumbrar. He cambiado toda la configuración de los controles. A ver, ¿puedo cargar la partida? ¿Por qué no lo cojo, tío? ¿Puedo cargar la partida? ¿Puedo cargar la partida? Es A y B, pero no... Es que no entiendo nada, tío. No entiendo nada. Es que le estoy dando el A y el B y no va, ¿eh? O sea, me pega saltos. Bueno, ahora no me va al mando, creo. Ahora no me va al mando. Me cago en mi puta vida. Ah, tío. Espérate. Se me ha desconectado el mando un momento. Y ahora me falla. Dame un segundo. Dame un momento de nada, ¿eh? Me ha petado. Me ha petado, básicamente. Espérate. ¿No se escucha el sonido? Ah, vale, sí. Ah, juntos. No, lo que hace es saltar. Lo único que me hace es saltar, ¿eh? Lo único que me hace es saltar, ¿eh? Vale. Vale. Creo que lo pillo. Vale. Perdón. ¡Pero, si voy peor que antes! Voy peor que antes todavía. Espérate, lo voy a guardar en un punto más... Voy peor que antes. Voy a guardar aquí. ¡Gracias! 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 Y para colmo, también hay un adulto. Vale, quitamos tu magia. ¿Qué tal las cosas ahí arriba? ¿Un chique trabajando como una condenada? Sí, los hombres igual, todo es cabar y cabar y nada. Tiro la toalla. Una estrella monísima chocó contra la montaña. Yo quería verla, pero Mami dice que es peligrosa. Mami dijo que tenía que ver qué había pasado, pero se lo está tomando con calma. Te pasaste ya el final, claro. Aquí ha entrado. Ah, no, no ha entrado aquí. Pase sin miedo. Yo no voy a la montaña, he velado por el negocio. Pase sin miedo. No. Que parada. Tienes más más de daño... Tres más más de defensa... Tienes de daño... Tres de defensa... Doce de daño... Quince de defensa... Tienes más de defensa todavía... Voy a vender los objetos cutres... Tienes que vender objetos... Tienes que vender objetos... Tienes que vender objetos... Es cierto... Tienes que vender objetos... 5 puntos... Bueno, loco, supongo que ya lo habrás dicho varias veces, pero es que me acabo de conectar ahora y me puedes decir que te ha parecido Finalmente este Remake. ¡La puta hostia! Pero vaya, que si quieres saberlo como más detalle, lo tienes al final del vídeo de ayer. Mira, me equivoco, botonan a todo el rato. Al final del vídeo de ayer doy mi valoración completa, punto por punto. Y el general me ha encantado. Hay alguna cosilla que no, pero el general me ha encantado. ¡Santo Dios! Espero que los niños estén bien. Sé cómo te sientes, pero ir el alma en pena no lo vas a sacar de ese agujero. Ya se lo he dicho yo, pero no sé si yo en ese lugar sería el más valiente. Así nos adelantamos. Este paso nunca lo salvaremos. Mira allá arriba, es la vieja entrada de la mina. Pero ya no está a nuestro alcance. Si ese tal Mario estuviese aquí... Ah, y ese tipo llegaba a la pata roja. ¿Qué? Hablando del rey de Roma. ¡Que me maten si ese Mario no es de carne y hueso! ¡Eres nuestro salvador! ¿Estás al tanto de todo? ¡Claro! ¿Nos ayudas? ¡Ni se pregunta! ¡Gracias Mario! ¡Rápido! ¡La entrada está ahí arriba! ¡Saltos sobre nuestros hombros! Y... ¡Saltos sobre nuestros hombros! ¿De dónde nos rique a nuestra gota? ¡No! ¡Mira la misión! No, no! ¿¡Vale! ¡Que sí, que no! La persona, no es como una vida de las que ha hecho un porcamen. ¡Exacto que está muchas gracias a todos los objetos! ¡Ah sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Todo esto, ¿no? He sido justo. Pues, pues, mientras que esto puede ser un hito poco. Solo dejando para el patrón. Pero... Solo no tienen tanto poder. No tienen tanto vida. Y nada. ¡Pancha! ¡Pancha! Bueno, la primera vez. Ya lo digo porque todavía no me ha llegado a casa. Si en Torninix no hay spoilers luego al final del último directo... ¡No hay spoilers! ¡Dio, Matilda! ¡Nosotros! ¡Suscríbete, Matilda, Nosp! ¡Suscríbete! 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 Tengo un nuevo amigo, dried up... Voy a reparo. Me he equivocado de botón. No paro de equivocarme de botón. ¡No puedo equivocarme de botón! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo equivocarme de botón, no puedo verlo! ¡No puedo! ¡No puedo verlo! Desde que esté cambiada la configuración es que no están en la misma posición los botones a los que salen en pantalla ahora. Es una putada que me han hecho cambiarlo. ¿Puedo cambiar el control? ¿O THEcinueve? ¿Puedes ir a tu canal? He visto que es lo que me ha puesto. A ver. Espera, que quiero volver a cambiar el control. Si. No, no, no. ¡Oye! ¡Ahora está bien de nuevo! ¡Ahora está bien de nuevo! ¡Ahora está bien de nuevo! ¡Soy de todo, Alex! ¿Qué te parece que cambiaras bastantes detalles de la historia original? ¡Bien! ¡Me gusta mucho más por eso que la original! ¡No he visto la canción! ¡No la he visto! ¡No la he visto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Josotros! ¡Josotros! ¡Ahora ya la verdad! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no se puede pasar! ¡Aquí no se puede pasar! ¿Y algo así? ¡Aquí no se puede pasar con el culo! ¡Monedas, ovenitas! ¡Venid conmigo, cogerlas todas! ¡Oídme, dejamos este tonto del culo aquí y pongamos pies en polvorosa! ¿Algún voto en contra? ¡Oh, se han desplumado! ¡Buenas suerte, un callejón sin salida! ¡Porra de esas caras de ladrados! ¡Porque tengo una bomba! ¡Nunca salgas de casa sin ellas! Bueno, como no entendéis lo de spoilers, pues no sois bienvenidos al canal. Yo os he avisado. Es que no tiene más misterio. Si no tenéis respeto por la gente... Pues... Pues hasta luego. No se pueden dar links a estas cosas, Edward. Y si, lo estoy jugando a la guerra. No, no, no. Mierda. No, no... ¡Los regales! ¡Vamos! ¡Sellemos los dos! ¡ümelda de la lucha! ¡Sor헌 el ejemplo! ¡Sor헌 el ejemplo que está siendo de fe! ¡Sombré! ¡Sombré! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Puedes que se ha ido! ¡Puedes que nos han ido! ¡Solver bien, como ven! ¡Vamos! ¡No me están preparando! ¿Cómo has hecho el auto que te busca? Si, yo no entiendo lo que haces. Lo que me parece, ayudando a que esta ha sido el auto. Sumo tuyo, ¿lo hay un auto que va a llegar a pasar por aquí? ¿Puedo volver a trabajar por ese auto? ¿De verdad? A ver, caso hay un auto común. Tengo que llegar a los auto-definos de orden, porque se puede volver al auto. Unos platillos. Me ha salido mal, creo que me ha salido mal. ¡Aquí la luz! 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 ¡Ah, no! ¡Aquí la luz! ¿Puedo probar el relámpago? No, ¡no! ¡No! ¡Lo bueno es el rayo de Geno! ¡No! ¡No, bueno, salta, gallo! ¡Tengo que pegar cuerpo a cuerpo! ¡No me duele la materia! ¡No, no son nada! ¡No son nada! ¡No son nada! ¡No son nada! ¡No son nada! ¡¿De acuerdo, King王os? ¡Listo, linedira! ¡Tu personaje voy a caer! ¡Cantar con un soporte de las manos de sangre! ¡Suscríbete! 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 No, me dañe. ¡Suscríbete! 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 ¡No hagasás la experiencia! ¡Cupiras tu dinero y te agencias una bomba! ¡Pretad! ¿Eso es? ¡Lo que necesito de tener la puesta! ¡Así que estás ya! ¡Es cierto! Yo estoy una buena juventud. ¡Te voy a dedicarme de batalla! ¡No sabría de nada, de nada! ¡Ya he pedido más que la puesta! ¡No se puede que ya no se puede! ¡Ah! Si no se puede que la puesta esta puesta! ¡Ya se justa! ¡Suestra puesta! ¡Esto es suficiente! ¡Oh, es que hay un equipo de exploración de la tuitea! ¿Va? Cogemos un buen tiempo, ¿no? ¿Cuál es la comida? ¡¿No lo has jugado? Sí, muy ridículo que personalizar el poncho? ¡¿El poncho de la tuitea no creeslo?! ¡No le puedo! ¡Probemos que no se ha podido hablar de la tuitea! ¡Que confiere! ¡¿Sí? ¡Libro! ¡Dios. Los menos te invito a la noche! ¡Dios! ¡Coño! ¡No me da la zapiasta! ¡Essú! ¡No me da la zapiasta! ¡Escan! ¡Está bien! ¡Dios! ¡Escan! ¡Está bien! Muy poca experiencia. ¿Ves? Dos experiencias. Y es que casi me sale mejor farmar al principio del juego, ¿no? Es muy ridículo. Parece que tienes algo muy útil. Mi hijo tiene y me invita a estar atrapados ahí dentro. Hay que volar la entrada. Ah, no, era obligatorio. Oh, gracias Mario. Ahora apártate y deja que yo me encargue. Hay que seguir las vías hasta el final. La estrella debe estar al fondo. Sigamos, aún queda mucho. Sí, claro, sería un estorbo. Encontrad vosotros a los niños, ¿vale? Lo aprecio, Mario. Será mejor que vuelva y le cuente todo a mamadopo. ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? ¿El grande Eris? ¿Qué? ¿El grande Eris? ¿De qué? No, no se puede usar la Luigi. Es más, Luigi no está. No está. Cuatro bombas. ¿Eh? Ah, solo me ha quitado cuatro. Vale la pena, Final Fantasy VII. No importa, no importa, solo me ha quitado. No importa, solo me ha quitado el diablo. ¿Cómo te ha quitado el diablo? ¿No puedo? No, 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 no... No puedo. No puedo. Ya me voy a venir a la habitación. ¡Suscríbete! Ay, mierda Uy No llego, eh Ah, vale, sí Pero me he dejado una zona entera Ahí, rápido Y ya está, por culo, que vale Si no me quitan nada Me he dejado una zona Mierda Que quiero explorar la zona de abajo Mierda, que me he quedado todo el rato, tío Porque eso parece que es para continuar Pero me he dejado algo aquí arriba Bueno, aquí arriba no Aquí abajo Ah, ¿no se puede hacer nada? ¿Y por qué pensaba que sí? Ah, vale Tenía que hacer esto Vale, o sea, era lo mismo Pero me sacaba una moneda ¿Ves? Esto sí ¿Has jugado el día de Kokun? El día de Kokun es la hostia Pero la hostia, ¿eh? Me flipa el día de Kokun El día de Kokun no caigo ahora mismo ¿Cuál es el día de Kokun? No estoy seguro ¿Cuál es el día de Kokun? No caigo No hay nada No hay nada Hay nada No hay nada No hay nada El día de Kokun es una genialidad Es un día de Kokun A mi me flipa ¿No? Sí ¿Por qué no sabéis que el día de Kokun No hay nada ¿Ya? ¿No hay nada O sea, todos los juegos que han salido este año? Sí, hombre, eso... Sí, hombre, eso... Eso, desde luego ¿Qué tal? ¡Pochinella! Buenas! Me llamo Nela. Pochinella. Dicen que soy impulsivo, pero se tocarán sus palabras. Vosotros, ¡haceréis famoso! ¡Despedidos! ¿Qué tal, Luisino? No. ¡Pau! Me quita bastante. ¡Cero! ¡Pau! 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 Yo tengo una teoría sobre que dejar de hacer spoilers sobre Final Fantasy VII Remake. ¡Por favor! ¡Ah, muy bien! ¡Ahora de machacar! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Venga! ¡Venga! No sé qué manía hay con destripar las cosas a los demás. No, no, tíos, no. Quiero tener un poco de respeto por vuestros compañeros. Es una de las cosas por lo cual no quería jugar directamente a DT of Cerberus, porque irremediablemente se iban a hacer más spoilers todavía del juego y quería esperar un poco a que la gente lo terminara. Debo estar soñando, arruinado. No pensaba tener que hacerlo, pero no tengo lección. Es un farol. ¡Calla, buñuelo con patas! ¡No merecéis mi tiempo! ¡Puede pasar cualquier cosa! ¡Muestra tu mejor carta! ¡Basta! Tengo mi orgullo. Os lo presentaré. ¿Qué basura es esta? ¿Por qué no funciona? ¡Mario! ¡Si eso está ya eligiendo lápida! ¡Qué follón! ¡Tonto el último! ¡Que revienta! ¡No! ¡Qué rayos fue eso! Queremos esta batalla, pero aún queda la guerra. ¿Dónde están Dina y la estrella? Es que es muy ridículo hacer el juego en la polla. Ahí va mi respuesta. ¿Ha jugado el sombras de guerra alguna vez? Tengo el primero... ¿Sombras de guerra? ¿Sombras de Mordor? Sombras de Mordor es el primero, ¿no? Ese tengo el platino, pero me escapó cansando tanto que el segundo no lo jugué. El Night Quest puede ser Drake algún día. El Night Quest puede ser Drake algún día. ¡No! 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 ¿Qué va a ser la brecha? ¿No? Vean a... ¡Pulsa A o B para frenar! ¡Pulsa B para saltar! ¡Coges estas y pulsa X para acelerar! Vale, ese es otro minifuego, pero que con los controles que tengo puestos... Vale. El puto modo siete de la época, ¿eh? ...Ey, ¡Que girado, tío! ¡Que girado, tío! ¡Ey! ¡Que girado, tío! ¡Suscríbete al canal y dale a like! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Pero no! ¡No, aplausos! ¡Alto una de tus personas y al final una vez más bastada! ¡Pero no es nada mas! ¡Aplausos! ¡Plato, último! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¿Por qué no giro? Vale, cuando meto el turbo no puedo ni girar. No sé qué tenía que hacer aquí, en la vagoneta. Es que no lo sé. ¿Por qué no gira? ¿Por qué no gira, tío? Es que no entiendo qué ocurre. No, no lo sé. Es que no sé qué estoy haciendo mal. Ah, vale. Tengo que hacer así. No me daba tiempo a girar porque eran curvas muy cerradas. Vale, vale, vale. 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 ¡Pero no olvide que ha happenedado el turno de los fans! ¡Final, yo soy de aquí! ¡No olvido que como si me quedo sin él hazme un rostro! ¡Los cómplicos nos dejan que llegar pronto! ¡Sé-loz! ¡Sé-loz! ¡Los brezes, así que hemos deshidratado! ¡Sé-loz! ¡Sé-loz! ¡Está muy bien! ¡Gracias! ¡Tran flipar! ¿Cómo están mis pobres crías? ¡Que regresen pronto! ¡Cálmate, mujer! ¡Le pedí ayuda a Mario! ¡No me acuerdo de que siempre tenía que ir con el botón de frenar! ¡Pensaba que era girar! Me ha estado funcionando, pero veo que es automático el girar siempre y cuando tuviera una velocidad adecuada. Tengo la sensación de que se me dejaran caer por aquí de un momento a otro. ¿Se ha puesto a abrirse cuando tenga que abrirse? ¿Quieres una tila? Fin del trayecto. ¡Cielos, se han dejado caer literalmente! Oh, mis pequeñajos, ¿estáis bien? ¿Algún rancuño, pequeñamita? ¿Qué va? ¡Estamos bien, ma! ¿A qué se imita? ¡Ha sido lo más! ¡Mamá, papá! Ha quedado inconsciente. Pobre bebé, ahora estás con mamá. Dila, ¿cuántas veces te he dicho que nada de ir sola a la mina? ¡Ya está, ma! ¡Piensa en lo bueno! Digo yo, tendremos que agradecérselo a Mario. ¡Qué vergüenza! Mario, no hay dinero para todo el mundo para pagártelo. ¿Qué dices? ¿El tejado? Es la de menos, ¿verdad, pa? Tampoco hay dinero para eso. Pero ya lo arreglo yo. Dame un grito si necesitas alguna chapuza en casa. Y gracias por enésima vez. Encontrarse a Dina, una mina y una estrella. ¿Pero dónde está la princesa? ¿Piensas a subir Bioshock? Sí, sí, ya ha contestado que sí, que voy a subir Bioshock. ¿Ves? Luego se puede repetir eso cuando quieras. ¿A Javi GL? Tengo mirado posiblemente a tu suscriptor más joven. Mi hijo Noah. ¿Te podrías mandar un saludo? No me ha dejado dormir por la noche, por tal de verte. Y dice que dice muchos tacos. Un saludo a Noah, Javi, tío. Un saludo y un abrazo a los dos. Digo muchos tacos. Lo digo. O sea, es cierto. Es una realidad. Y es así. Vuelve, señor escaramajo. ¿No quieres ir a jugar con Buster? Eso, no corras. Solo podemos jugar. Solo queremos jugar. Nos portaremos bien contigo. Esto. Lo que digan ellos. ¿Vale, señor escaramajo? Estabas en tu lugar. Es más, ¿verdad lo has dejado con Buster? ¿Y si te ocurre tocar el bicho? Sí, sí, ahora lo devuelves y cada uno por su lado. Eh, sí, eso mismo. O no seremos tus amigos. A Buster le chifle a los bichos hasta el infinito. Pero él no sabe cazarlos. Está muy ocupado con la princesa de los cielos. Así que nos ocupamos de sus insectos. ¡Ahora, suéltalo! ¡Eso, eso! Porfa. ¡Oh, no! ¡Se escapa! ¡Corre! ¡Píllalo! ¡Píllalo! Hay un juego de NES y arcade en el que Mario tenía enjaulada a Donkey Kong y el hijo. Bueno, el clásico Donkey Kong, ¿no? Si le traes unos petardos, te daré una roca radiante. Vale, no me acuerdo de dónde se acaban ahora mismo. Ya me lo vieron, ¿eh? ¡Tengo hambre! ¡Quiero una galleta, Carbo! Gracias a Booster, el rarito ese que vive en la torre, que se divisa a lo lejos. Hablado con mi herido, abierto un negocio justo donde dice el agujero. He de explotar un letrero que ponga montaña, villatopo o algo así. Por cierto, tienes cosas que no quieras, si te sobran cosas, no las quedamos. No es una consigna, ni te daremos dinero a cambio. Lo único que acumula es puntos. Y cada 100 puntos es un regalo. El papel están los premios. Tienes 0 puntos. ¡Tienes que verlo! ¡Suscríbete al culo! ¡Pues problemas! ¡Tienes que verlo algo así! ¡Bomba asustos! ¡Bomba fuego! ¡Bomba hielo! Todos son artículos exclusivos y difíciles de encontrar. No me interesa. ¿Está un paseo en vagoneta, Mario? Mi padre dice que los pequeños montan en vagoneta. Quiero ser mayor. Vengo de la montaña Villatobo. Tres minutos doce. Vuelve a la vagoneta por todas. Va, luego te daban una cosilla, pero ya lo haremos. ¿Sabéis qué? Se dice que la nueva novia de Buster ha caído del cielo. Dicen que es una belleza. ¿Quién diría que una moza puede caer detrás de las nubes? ¿Y si es la princesa Peach? Nah. Si, pero la galleta no se de donde se sacaba. No se de donde era la galleta. No se de donde era la galleta. En la que se sacaba petardos por 500 monedas. Son mis monedas. Vuelve con pasta gansa y compra mis inventos. ¿O tienes petardos? Vale, ¿quién me ha pedido petardos? ¿Quién me ha pedido petardos ahora? ¿Puera, no me acuerdo? ¿Vuelve con pasta gansa y compra mis inventos? No. ¿Quién me ha pedido petardos, tío? Tú. ¿Quieres una roca radiante? Sí. ¿Verás tus petardos? Sí. Gracias, hasta pronto. Roca radiante, que eso sí que no me acuerdo para dónde era. Creo que a mi hija Dina le gustas. Ahora eres uno más de la familia. En cuanto termine el tejado irá a la mina, pero tú puedes venir cuando te plazca. Vieras que fue muy chulo, otra vez. Venga, nos quedamos. Señor, ¿te subiste a la vagoneta de paja? A mí no me deja. Dice que soy demasiado pequeña. No, ahora no quiero petardos. No, no quiero. Solo te interesa. ¿Por qué se rompió la buena relación entre Nintendo y Square? Están los rumores de siempre que surgieron. Pero a saber. Tenemos que seguir un poco más de cuatro horas. Finalmente, estamos ahí. Con el tamaño deisini a la vida, Pero no, 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 no. Gracias. No me he visto nada... No... Me equivoco. No lo hago. No me acuerdo quién era que Roca Radiante. ¿Esto era lo bonito? ¡No sabía de lo que lo puse! ¡No sabía que había gustado mi habitación! ¡No sabía que lo he visto... ¡No sabía que lo puse! ¡No sabía que lo puse! ¡A ver, se dice que fue todo en la época de los cartuchos, que querían que en Nintendo 64 fueran CDs, en vez de cartuchos... Realmente, yo no creo que fuera por algo tan nimio como eso, sino que hubo que haber pasta de por medio y hubo que haber algún problema... ¿Qué tal? ¿Para seis horas? No, pero cerca de cinco horas. La idea es dejarlo en la zona del barco, que yo creo que ya veremos un 33% del juego para ser así directos. O quizás un poco más, no me acuerdo bien. A ver, es un poco más porcentaje, no estoy seguro. No, no, no... No, no... No, 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 no lo sé. Pues no... No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no... ¿Eso es? Podemos especular un poco, pero nunca lo sabremos, a ciencia cierta. ¿Qué tal? Me sonaba algo así, ¿eh? Por eso he venido aquí. Yo pensaba, aquí hay algo... y me acuerdo. Y sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? Buster tiene una choza de miedo, echo de menos mi fortaleza. ¿Qué tiempos aquellos? Pint gritando de pavor el fontareno viniendo a salvar. ¡Ostras, es Mario! Vale, calmate, dejes que te vea así. Ey, ¿qué tal? No, así no, imbécil, todo equivocado, necesito más seguridad. Tú, ¿qué se te ha perdido aquí? Si Pint estuviera aquí, el que has sido encerrado, lloraría como una descosida. Metal Gear Solid 3 más adelante ¿De alguien hablando? ¿No será? ¡No me lo creo! ¡Es Mario! ¡Mario! ¡Aquí arriba! Pausa, esa voz es de pitch. Pensé que se había escapado, pero está aquí encerrada. Bien, supongo que puedo volver a mi castillo. Aparta, microbio. Cerrado. ¿Qué? ¿Aún no estás aquí? ¿Por qué me miras así? Te he calado. Aparta, microbio. Sí, soy una máquina de matar, ¿eh? Puro músculo y además doy mucho miedo. No me lo digas. ¿Piensas contar con este grandullón? Sería un puntazo. A mí no me engañas. Igual me arrepiento luego, pero... Dejale que te unas a la Koopa Troopa. No hay de qué. Ya me lo agradecerán más tarde. Varios amigos se han unido a la Koopa Troopa. Vamos a ser si uno al grupo. Esto es brutal, tío. Y me voy a hacer una broma. ¡No sé si fuera un periódico! ¡Veo a pensar que me haces una broma! ¡Puedo hacer un periódico! ¡No puedes hablar de mí! ¡No te he oído a ti! ¡Cualquier! ¿Habes como dejad uno de tus amigos? ¿Estás Belgian? No lo puedes decir. ¡Eso es bueno! ¡Has conocido, señor! ¡Eso es bueno! ¿Se refiere el barco? ¡Eso es bueno! ¡Eso es sobrantísimo! ¿Se refiere un barco? ¡Eso es believed, Alberto! ¡Ah, claro! ¡Eso es un barco! ¡Eso es lo siguiente! ¡Para que no se olvide de la solución, hombre! ¡Gracias por tu experiencia! ¡Aunos amiguitos! ¡Exacto su Beneficio! ¡Exacto! ¡Ah, las respuestas! ¡Exacto! ¡Aunos amiguitos! ¡Que poca experiencia! ¡No merece la pena a veces, ¿eh? Bien, yo creo que la gente le hace mucho más hay un empleado. ¿Quién no es el mayor partido de este juego? Esa es la que voy a volver a ver con esto. Te voy a volver a volver a volver con esto. ¡No vayamos! ¡Que hellenito! ¿Cuál es el personaje más opulento de este juego? No sé... No sé... Esto es lo que es lo que hay que hacer. Me hagas el trabajo del juego y no se ha llegado a la cual no se ha llegado a la parte del juego. ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No! No te cuento. ¡Puedo ser en la caña, al daño! ¡Puedo ser en la caña! Cuando descubrí tu canal en diciembre de 2018 con el directo de Lufia tenía 23 Ks o 26 Ks. Ahora tienes como el doble. Así que 100 Ks no es imposible. Algués llegará. Supongo que sigue creciendo, pero ¿hasta qué punto se puede crecer? Todavía no te hagas una mano, ¿no? ¿Quién habría miedo? Estás contento conminente en la locura. Ahora... ¿De qué? Lo que parece... No sé. Yo estoy muy contento, pero... ¿Hasta qué punto se puede seguir creciendo, traiendo cosas retro o cosas actuales? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Ataque! ¡No te has esperado de este clásico que acaba! ¡Aquí sea! No, no, es que esta semana que��o va a dar cuenta de que se va a pasar. Es que a veces se le pone, o es que está quejando, que sea malo. No, si, si, no, que sea malo. Dejando a tu corazón, a mí no te lo pones en el modo que no me pones en mi grave. Pero... Oh, no. Por eso tuvete, no te pones en tu propia idea. Pero no te pones en tu corazón, eres un gran espíritu. Tú me pones en tu lugar en tu corazón. ¡Aquí viene tanta prisa! Soy Booster y esta es mi famosa torre del entretenimiento. Por norma los invitados juegan con los Old Fitties y conmigo. Pero una chica cayó en el cielo y fue a parar a mi balcón hace nada. Desde entonces solo me ocupo de su diversión. Y ahora tengo tiempo para jugar, así que apáñatela como puedas tú solo. Bueno no, no! ¡Uy! Entonces ahora creo que me encuentro un nuevo arma y me compro el Trabajo y la Drabajo de la Jumper. Por lo tanto me conduo el que es tu propio. ¡Y-Y-Y-Y! Ya que a tu propio lenguaje. Sí, no tenemos nada en su lugar. No tenemos nada en el el que duré el Trabajo. ¡Vamos! 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 ¿Es reíble? ¡Fue esta история! ¡Aquí se ve! ¡Eso es reíble! ¡Es un problema! ¡Esto es reíble! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Que, no lo ha llovido! Pues nada, no lo ha llovido, ni nada. No lo ha llovido, ni nada. Solo lo ha llovido, no lo ha llovido. Creo que no lo ha llovido. Ya que... No quedé claro que lo ha llovido. Pero que no lo ha llovido, no lo ha llovido. Parece que esto va a ir el mal. Y, ¿no? ¿Sabes? Cuando esta tía tiene la apertura. ¿Tienes que mirar? ¿No es? ¿Sabe un poquito más o menos? ¿Se puede perder? ¿Aquí estáis? ¿Habemos de eso antes? ¿No te cuesta otra vez? No me he optado. ¡Tantan! ¡Lo sento! Si no, ¿está bien? Vamos a ver. ¡Tanle como un niño, ni siquiera! ¡Soy mal! ¡Para! ¡Gracias! No le pasa nada. ¿Hijo de estos coches? ¿Hijo de estos coches? ¿Estás bien? ¿Hijo de estos coches? Eh... A veces adelanto yo la velocidad del juego. A veces lo adelanto yo, mira, veinte más de daño. ¿Te has dado las coches? ¿Hijo de este coche? ¿Hijo de este coche? ¿Hijo de este coche? ¡Hijo de este coche! ¡Pero de este coche! ¡Espera! ¡Que se me desconecta el mando, tío! ¡Puntos cables! Es el problema de este tipo de cosas. Como juego con un mando con cable, debería poner el adaptador. Tengo que pararlo y volverlo a encender porque da un problema. Joder, puta vida. Que si no, luego no funciona. Perdonar. Ahora sí. Ahora tengo bastante más daño con Mario. Ahora sí, coño. ¡Ah! ¿Cuánto quito ahora? Guay. La gracia de Soli, tío. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¡Que se ve, Pawsaboser! Deberíamos que... ¡¿Que lo que te ha gustado esto?! ¡Esto es un par de cosas! ¡No es como si te ha gustado eso! ¡Es un par de cosas! ¡Era un secreto! ¡Que grande es lo mismo! ¡Es un par de cosas! ¡A ver! Lo debo, que bien. No, pero bueno, yo creo que es algo que me diga que me gusta. ¿Se ha dado una decisión de que te la descargas? No, no, no. ¿Será una decisión de que te la descargas te la descargas? ¿Esto es lo más parecido? ¿Qué? Quiero decir que el juego se ha hecho en el último juego... ¿Y si quieres remediarlo? Bueno, pero ¿no es? De hecho, que la Sale a la banda... . 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 ¿Qué final fantasía este hizo, Omega? No sé qué habrá cambiado. . . No se... ...no sé cuál es el paso booster. ¡Ah, el paso booster en la zona anterior! Creo... ... ... ... ... ... ... ¡Yo lo acaso! Hice un reclamo grande que un juego Skull, y lo tendréis que hacer una serie a los próximos. ¡En serio, pero no parecise eso! No has ni de manera bien considerada para nosotros. ¡Hazle un poco! ¡Qué os gusta! ¡Qué raro en la historia de los lobistas y como los mayores! ¿Dos mayores a los jóvenes? ¿Vale? Vamos a ir rápido, que es un combate de mierda. Desde los mayores hasta los jóvenes, sin ese corazón, tío. A ver, es que no lo entiendo. Desde los mayores hasta los jóvenes, ¿no? Es que no, como no sé exactamente... No. A ver, ¿qué pasa si algo así? Ah, se reinicia. Pero bueno, es igual. No. ¿Qué pasa si algo se ha ditado? Es un combate, como es ese. Lo puedo hacer porque no estoy de medio. No, no. Lo puedo hacer porque lo tengo de vida. Tampoco viérFuera. Poco piso. ¡Es mágico! ¡No está bien, yo mismo! Voy a tardarme, yendo a mirarla yo misma... ...porque la rabia de la esposa es una sitia legendaria. ¡Oh, me guardo cargando! Buena mas fácil. O quizás no. Buena mas combinaciones... ¡Es más fácil! ¡Bahradadadadadadadadadadadadadadadad! ¡ysbrando las combinaciones andas! ¡Suscríbete! ¡No, así no cuidado! ¡Probabe por no ir abajo! ¡Suscríbete! ¡Aquí es que ese aque es un metro cuadrado! ¡Nos vemos! ¡El problema es que no está! ¡Donate! ¡Oh, que haces el juego de acercamiento! ¡No, no, 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 no! ¡Es una baja de agua! ¿Cómo puede haber gente criticando Final Fantasy VII? Porque no les gusta. Es normal que haya gente que no le guste. Mientras no intentes convencerte de que no te tenga que gustar a ti, que la gente critica a Final Fantasy VII, que la gente pueda criticar o que le apetezca. No sé si alguien ha hecho alguna traducción de alguno. Yo diría que no. Y son muy densos, ¿eh? No sé. 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 Una buena hostia. low Hall Lum 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero lo peor! ¡No! ¡Pero no lo peor! ¡Pero lo peor! ¡Pero lo peor! ¡No queda algo! ¡Y nada, no queda rara! ¡S hoffe que la descanza! ¡Jefe! ¡Pero mando el callado de la pared! ¡No queda lo peor! ¡Pero super! ¡No queda lo peor! ¡Pero lo saco! ¡No te peor! No puedo hacer algo de nada en el combate. Super Mario RPG es mejor que Final Fantasy XVII, porque salíador de la maqueta. ¡No podemos saltar! ¡� anto! ¡Pues que hay que saltar! ¡No podemos hacer todo! ¡Es que el mundo de la maqueta se ha vendido a una maqueta! ¡Gracias! ¡Hace que rompemos el combate de la maqueta! ¡Gracias! ¡Comes que te vayan al Healthcare! ¿Has jugado a algún Tenchu? Sí, los Tenchu me gustaban mucho. Me gustaría subir alguno más adelante. ¡Más adelante! ¡Más adelante! No entiendo por qué le quito tanta vida. ¿Ya sabes por el secret box? Sí, claro Es que esto no aporta nada, tío Es que no quitan ni vida, ¿eh? Es un buen sitio para farmear, ¿eh? Ahora que lo miro Es muy buen sitio para farmear No hacen nada prepararme a favor de todo ¡Pasamos rápido por eso, eh? No hacen nada La lliva, ¿eh? Yo ya le No sé qué lógica hay un contacto de ese estilo ¿Cuál ha sido? Ah, lo de si quieres vos. A ver si quieres, claro. Es que no hacen nada. Ah, es que no quitan nada. Este es el típico sitio para farmear. Siste experiencia, y no te quitan vida, y los matan a tu golpe. Es ridículo. Es el típico para meter turbo y farmear. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Es una ruptura. ¿Só? Bebe, 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 bebe. Si te has vuelto, dale este típico. Es una ruptura. ¿Que algo da? ¡Aquí me supo! ¿Lo vayas? ¡Gracias! ¿Tiéramos que la esposa está a morir? ¡López! ¡Lasnationales! ¿Por qué crees que el fanservice arruina un juego? ¡No, depende! ¿Bueno, cabrón? ¡No crees que el fanservice pueda arruinar un juego de por sí! El fanservice no lo veo un problema de base. Lo van a curar y me van a matar. Joder, no me está saliendo bien el ataque. Nunca... Tengo un algodón de azúcar con siete vidas. Lo sé. Lo sé. Chuchu. Mi tren personal. ¿Eh? Oh, tú otra vez. Me asombran que llegues tan alto, si eres de lo que no hay. De que estás aquí podrías aclararme una cosa. Mi futura esposa está cantando Mario ayuda, Mario ayuda, Mario ayuda. Es el que está feliz, ¿no? Hey, para el carro. Quizás Mario es otro tipo. ¿No serás tú ese tal Mario del que tanto habla? ¿Dónde está llevarte a mi novia? ¿Por qué no te llevas esto? ¿Y se va? No es justo. Eso me ha llegado al alma. Yo solo quería jugar con él. ¡Ah, qué expresión debería manifestar mi rostro en una situación como ésta! ¡Ah, sí, ya me acuerdo! Era algo como ésta, llorar. ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo si se debía para algo. No tienes soporte, que encuentro una situación como ésta y como otro juego, dio nada de aceitación al lector de la guerra. Bueno, vos激heit. No querías que todos desmiす bien por las calles. Eleven esperes que permitan her Заígar la tr pinch de atrante de la pena. Espero que esperes que venga dinero. Vario, has venido a salvarme, estaba tan sola y asustada Pero ahora que has ¿La puerta no se abre? Creo que solo Booster sabe cómo abrir la cerradura ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos? Booster viene, ¿verdad? Ya sé, escóndete y espera que abra la puerta Podéis moverte por detrás de las cortinas Que no te encuentro Booster y los Oliftis ¿Qué tal, Isma? Jefe, ¿no deberíamos centrarse en la muchacha? Bien, respecto a la chica de mi vida, ¿quién cree que debo casarme? Vamos, decir algo Una ceremonia enunciada sería una gran fiesta Ah, una fiesta Eso, amor, nos hemos hecho Suena divertido ¿Y qué es una fiesta? Pues tomar ponche y hay una tarta, creo Tomar ponche y comer tarta Suena complicado No sé si podré reunir las fuerzas necesarias para todo eso Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Ensayamos la ceremonia Desde comienzo de la ceremonia Camina hacia el altar con la que alguien le va a sonreír la hermosa novia Alto Bueno, siempre parece ahora para guardar la fiesta Hay que considerar esa posibilidad, ya sabes Traer al muñeco de Mario No parece ¿Cómo no va a estar? Menudos perros No veríais ni agua en el mar Está detrás de las cortinas Número uno A buscar Pues si, la música de Mario Bros. 3, ¿eh? No, no está aquí Perder el muñeco de Mario No es mi estilo, idiotas Ah, número dos Ponte a buscar Hostia Todos parados ¿Habéis visto a alguien detrás de las cortinas o he sido solo yo? ¿Qué más rollo? Es que es una faena Pero hay que volver a mirar Madre mía No me lo esperaba, tío No me acordaba Que miraban los dos No, no está aquí Perder el muñeco de Mario Habrá de lo mismo Qué cabrones, ¿eh? Uf No lo vemos No lo rendiremos Tiene que estar en alguna parte Ya sabes Hijo de puta Ni pestañeáis Esto es mejor que una fiesta Atención que voy Miércoles Está ahí arriba Encontré el muñeco de Mario Pero nunca llegaré más Hasta ahí arriba Ah, qué rabia ¿Qué hago ahora? Estoy sin sentido, tío Creo que voy a... No, 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 no Estoy sin sentido Incontré el muñeco Atención que voy a... ¡Muy amable! Gracias por bajarme el muñeco Algunas acciones se premian Obtienes amuleto Me alegría de seguir allí A donde vayas Ya estoy hasta la coronilla Abortad en el chayo ¡Pasemos, tío! ¡Pasemos a la acción! ¡He de poner el código! ¡Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es que son retrasados, tío! ¡Si es que son retrasados! ¡De verdad te lo digo! ¡Vamos! 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 ¡Quietos! Ya que os ha costado tanto llegar, ¿por qué nos quedáis un rato más? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dormir no! ¡Cabrones! ¡Ahí, ahí! ¡Despiértale! ¡Que eres tonto! ¡Pero se me lo ha quitado bastante, eh! ¡Una buena hostia! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! No lo veo... ¿Tienes el Ranger Mario Color Splash en el canal? Sí, Chipi. Lo tienes al 100%. ¡Joder! Esto se puede hacer indefinidamente, eh... Si lo timeas bien, lo matas de una. Pero siempre me acabo fallando, porque cada vez es más rápido. ¡Venga, hermano! ¡Aliquilémoslos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Las capas de la ruta, gracias a tu canal! No me pago en esta trama, no me pago en esta trama. ¡No se puede! ¡No, no, no! No estoy bien, pero no sé si me explico que el chavo puede ir a ti. ¡No se va a trabajar! ¡No tiene que ser así! ¡No, no! ¡No tienen que ser! ¡No sean! ¡No se van a finalizar! ¡No os he escuchado! ¡No puedes comprobarme! ¡No soy un chavo para entrar! ¡No se puede! ¡No, no! ¡Esto es lo que pasa! Por favor, suéltame, no me dejarías, por favor, porfí, ¿eh? ¿Dónde está mi prometida? A mí también me gusta el escondite. Ah, no quiero jugar en nada contigo. El de Portagotas, pero hay que se aligerar el paso. Una tarta riquísima nos espera en lo alto de la colina. ¡Vamos! No quiero casarme contigo, haz el favor de bajarme. Ayuda, Mario, por favor, ayúdame. ¡Oh, es Mario! Esto no estaba en el guión. Mario, a ti nadie te ha invitado a la boda. Además, no hemos terminado los preparativos. Te he hecho una carrera hasta el altar, aunque, por tu bien, no te cruces en mi camino. ¿Listo? Esta es la colina Booster. ¿Algún consejo? Sí. No puedes avanzar o retroceder. Solo irás izquierda o derecha al altar. Si tocas en el fit en un barril, retrocederás. ¿Cuánto queda para acabar el juego? Dos directos. Hoy no lo acabamos. Lo acabamos pasado mañana. A no ser que mañana me venga arriba y hagamos un siete u ocho horas y lo terminemos. Que puede ser, ¿eh? Si se me da la olla, puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz donencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estáis? ¡No, no, no, no! ungu Más pebe Bienvenido a luna de miel. Tenemos una sala de bodas preciosos y un hotel de 4 estrellas magnífico. ¿Que? ¿Un tipo con cara de tótem? ¿Cómo para un synthalo? Tualo... Sbado geniales. Tengo un hotel muy grande en vendas... Un hotel genial... Pero merece. Sí. ¿Que lo he visto? ¿Tu a quien le a trabajo? ¿Puedo haber sexo joven, que no te age? ¿No teierungas nada más? ¿Estas girlfriend o Hena-le? ¿Quiere que se querida? Me lo he comprado todo y me quedo sin monedas de golpe... ¿的時候 Arras? all 00 do T ¿Le voy a comprar lo antiguo?! Vuelve a vender lo antiguo. ¿Puedo vender el antiguo? ¿No puedes? La gente va a vender lo antiguo. El armadura. Eso es lo que me gusta. ¿Por qué le doy el antiguo? ¿A qué? ¿A quién me Эl se dice? ¿Por favor seré? ¿En serio? No quiero pese a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ilas gracias! ¿Estas vendiendo armaduras? ¡Los equipment! Deja que lo son. No te he perdido nada. Me he perdido nada. Si te lo has perdido... Imagínate que te vendes tan interesante. No sé si me quede al otro. ¡Vendrísme a vender armas de mierda! ¿Yo lo haré? Creo que lo haré. Lo es que puedes vender. ¿Es lo que... Ustedes no son los guilas? Podría ser un giro. No? No, puede ser... No puedo vender nada en donde está la sociedad. Quiero que no puedo vender nada... Pues... Te he dicho... Estas equipadas... No hay platillos... Las damas y las supermasas que se compren... ¿Necesito que debería de pagar este gran guante? ¡Pero no. Inerciéndolo. ¡Es un guante de boxeo! ¡Esto es algo real! ¡Se acercan todas tus frutas! ¡Así, siéntate, estas caras son tan obridas! ¡Vamos allá! No, 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 no... ¡No! Señor, este es el regalo que le prometimos por escogerlo así. Te esperemos que le agrade. Un tiesto. Son tres. Vale. Tres más DPM permanente. Está muy bien. Esta es la situación. Póngase cómodo. ¿Algo más, señor? Es muy pequeño el albordón, ¿no? ¿Hombroso? No puedo. Cuidado. ¿Isto puedes hacer un trágico? Eso es. ¡Eso sería un trágico por que no pueda hablar! ¡Pero que no puedo hablar de nada! ¡Oh! Es bueno. ¡Vamos! ¿Tu babas? ¿No? Térgico. Además, es como un rato atrás. ¡Túmero! Seymour. ¡Qué grande, tío! Está el agua hirviendo. Se ha puesto rojo. Está en la habitación normal, imagino, ¿no? Sí. La cutre. Me piensan los párpados. Dicen que hay un casino donde puedes ganar un dineral. Pero es que no puedo encontrarlo. A ver si es mentira. Eso es para más adelante en el juego. Este lugar es conocido por el refinado de servicios, sobre todo la suite. Pero es un pelicón. Cielo, ¿podemos quedarnos en la suite, por favor? ¿Estás tan satisfecho, señor? Ya te digo. ¿De verdad lo crees? Es un placer servirle. Por favor, vuelva siempre que lo necesite. Los desplazos de este sitio es el paraíso, incluso para los famosos y los ricos. ¿Quiere un mejor fotógrafo de la zona? ¿Quiere un retrato? Eso es nuevo. Una pareja perfecta que no será feliz para siempre. Me rindo. ¡Auxilio! La boda de Booster está oficiando. Hemos atancado la puerta, así que no os molestéis. ¿Has visto? Ese era uno de los que nos echaron. Voy a irnos aquí a Atrever para despedirles como Dios manda y mira lo que pasa. Parece que necesito ir a algún lugar con urgencia. Al servicio, vaya. ¿Quién es el tipo con cara de totem? ¿Es la princesa Bates? No. No me digas que se van a... ¿Cassan? No es el cara de Passan. Y olvídate de la puerta trasera. ¿Está cerrada? O eso creo. No. No. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Vamos haciendo la tarta para la gran boda. ¡Va a ser magnífica! El novio ha ordenado algo muy especial. Espera que vaya Aston. ¡Muy Dios! ¿Qué estás haciendo? ¿Te parecerá bonito? ¿Has pisado la tarta? ¡Idiota! ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Te pareces a Mario? Pero él está afuera. Escucha, amigo. Tú y una tortuga gigantora ya os podéis fumar. Venga, largo. Haz como Mario y date el bote. ¡Piérdete! ¡Ups! Que Dios nos pille, confesados. Voy a decírselo a Booster. No se abre. Dime, ¿no me ayudaréis a traer la puerta abajo? A la de tres corremos a la vez. La coordinación es la clave. Ese tío es tonto. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No entiendo! ¡Ahora! ¡Señor Booster! ¡Mario está aquí! ¡Vaya! ¡Será preciso cargarse la puerta para entrar! ¡Ya estáis cerrando! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Eres tú, Mario! ¡Estoy aquí! ¡Rápido! ¡Tengo miedo! ¡Estamos seguros de que el bigote no pasará! ¡Presta tortugada intimida a lo suyo! ¡Podría ser un problema! ¡No tienen ni idea de que tienen delante! ¡Yo estornudo sin cerrar los ojos! ¡He contado hasta el infinito y tiro puertas en mis ratos libres! ¡No! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡No me molestéis! ¡A ver gente, que la novia se impacienta! ¡Que empiece la moda! ¿Qué pasa? ¿Se está goteando agua de los ojos? ¡Está salada! ¡Buster, señor! Creo que la novia está llorando. ¿Llorando? Pero eso lo hacen las personas que están tristes. ¡Qué grima! ¡Esa cosa debe ser corrosiva! ¡Y sabe amar! ¿Quién le habrá hecho llorar? Creo que llora porque ha perdido sus complementos. ¡Ah, claro! ¡Ha perdido sus cosas! ¡Pero se han lágrimas de arruinar el pastel! ¡Acerque para antes de que llegue Mario! ¡Si Mario ya está aquí! ¡Buster, hay que buscar sus cosas rápido! ¡La ceremonia debe proseguir! ¡Mientras tanto, nosotros podemos hacerle una regla a la tarta! ¡10-4! ¡Buen chico! ¡Buscad lo que se ha perdido! ¡Yo seguiré con la ceremonia! ¡Ya tardáis! ¡Buster, señor! ¡Usted debe ir a la derecha! ¡Y la novia a la izquierda! ¡Estaba probando! ¿Así, verdad? ¡Buster, el anillo! ¡Tengo el broche! ¡Señor, el zapato! ¡Espera! ¿Había una cosa más? ¡Ah, sí, la corona! ¡Espatía! ¡Hazle a la derecha! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Déjala! ¡Hazle a la derecha! ¡Estoy terrible! ¡Aquí, tu celda! ¡Pero de que voy a derrarme a la derecha! ¡Itadá! ¿Dónde está la corona? Aquí solo hay tres cosas. ¿Necesitas una más? No la veo, tío. Bueno, he guardado porque he pillado las tres primeras rápido. Pero la corona no la veo. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Ah, vale, coño, tío. Es verdad, está en su cabeza. Espérate, cargo partida. Oh, ya está todo, ¿eh? ¿Eres Mario? ¡Mario! ¡Al fin has llegado! ¡Ah! ¿Qué hace Wowser aquí? ¿Es todo para largo? ¡Es que tengo un pez más grande que pescar! ¡Sé que contigo estoy en buenas manos, Mario! ¡Un beso para mi héroe! ¡Ey, ya te vale! ¡Vas a besar al microbio si te he salvado yo el pellejo! ¡Y yo quiero mi recompensa! ¡Me toca un beso! ¡Un beso! ¡Que os calléis todos! ¡Me estáis poniendo de los nervios! ¡Mario, tú primero! ¡Ah! ¡Esto es por haberlo hecho en tiempo! ¡Ahora Peach y yo somos aliados! ¡Esto es para contarlo! ¿Pero qué? ¡Esto es para enmarcarlo! ¡Vamos, Mario! ¡Volvamos al reino champiñón! ¡El canciller nos espera! ¡Y esta es para contarlo! ¡No, gracias! ¡Esto es para contrarre el pez! ¡No, gracias! ¡Pero déjame que no se ha pasado! ¿Qué pasa? ¿Aquí está? ¿La novia se va? ¿Le estás llevando a la novia? Pero, ¿quién se va a comer la tarta? ¿Qué? ¡Iranvisible! ¡Hemos cocinado todo el día! ¡Aquí está! ¡Eso no! ¡Sí que no! ¡Vamos! ¡Dobre! 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 ¡Eso no! ¡Eso sí que no! Vale, hay que cargarse la tarta, simplemente. ¡Quietos! ¡Eso no! ¿Qué tal? ¡Eso es lo que haces! ¡Eso no puede ser! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que has hecho! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Pero que he sido lo que he hecho! ¡Vamos! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Ataja de que me acuerdas! ¡Ataja de que me acerque! ¡Oh! ¡No! ¡¡Te he creado que es el padre de los hermanos! ¿Y ahora qué pasa? Chef Tortas, ¿la tarta se mueve? No digas sandeces. ¡No! ¿Es en serio? ¿Para qué iba a mentir? ¡Porque eres un idiota! ¡A 10! ¡No se mueve! ¿Eh? ¡La tarta está viva! ¿Ves? ¡Decía la verdad! ¡Apaga esas velas! ¡Apaga esas velas! ¡Apaga esas velas! ¡Daruto! ¡Es de Super Nintendo! Ya, por si, ¿qué haces? De hecho, nos ponemos en un 안녕하세요 un hotel. Bueno, ya habéis empezado a devolverlo tu uso en un, hombre, no debemos irnos. Vamos a sauverlo en un llevo deinderia... Oye por la banda os at invitamos a seguir. Hayaczegoлось muy rehellar... Hay la vías que le llevo con el Pv K. Opeten... Él ha estado animados con el jeje. No. ¡Pero no lo puedo hacer! ¡Tiene que ser un poco de tarta que lanzasierras! Todo el mundo se ha convertido en un poco de tarta de la tierra. ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Vamos con el juego! ¡Pero eso está muy sencillo! ¡Vamos con la Silverna! ¡Me dices, por que me tiran de aquí, una vez que me dan bien! ¡Dios, esta es tu. ¿Y cómo me quita tanto el de aquí para ¡Si, si se near me quita de aquí! ¡Pero ahora no lo apago! ¡A mí, la červenka! ¡Pero sí, no, no! ¡Eso es tu... Qué locura de vos, eh. No me recordaba tan jodido esto, tío. Vale, hay que quitarle menos, pero bueno. Vale, le queda poco ya. Vale, hay que apagar la vela a golpes básicos. Me he vuelto a meter esto alterado. Vale, no queda nada. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No veo la vida de este tipo de enemigos. Vale, vale. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Vale, vale. ¡Pandilla! ¡Tenemos un dilema! ¿Cómo se come esto? Yo voto por freírla. Número dos, ¿tú qué opinas? ¡Qué aguarrada! ¿Por qué no te la tragas? ¿Qué? ¿De un bocado? Decirlo es muy fácil. Dale, Booster. ¡Tú puedes! ¡Abre bien la boca! ¡Ah, qué nervios! Me siento como si hubiera hecho puenting sin cuerda. ¡Allá va! Eh, para el carro. ¿Se movió la tarta? ¡Concéntrate, señor! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Exquisita! ¡Se me caen las lágrimas de la emoción! ¡Felicidades, señor! ¡La boda ha concluido oficialmente! ¡Gracias a todos! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Hasta luego iré! ¡Suscríbete al barrio! ¡Es una cruz! ¡Es una cruz! ¡Eso es una cruz! ¡Es una cruz! ¡Es una cruz! Puede... ¡Oletos los dos son! ¡Pero te estoy seguro o no lo tengo aquí! ¡Un día del día de hoy! ¡Eso es increíble, Mario, mi caballero andante! ¡Por fin vamos de nuevo! Menudo día, te lo puedes creer que casi me caso. Espero casarme con alguien algún día. No con Mario, eh. Espero casarme con alguien algún día. Pizza, princesa del Reino de Champiñón, se une al grupo. ¡Asegúrate de protegerla! ¡Cantil! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchenme! ¡Hay que volver a empezar! ¡Pasen al salón! ¡Este rat se lleva las mejores flores del jardín! ¡No, no aguanto más! ¡Es tan preciosa! ¡Rainy es tan guapa! ¡Qué tierno, eh! ¡Silencio! ¡Sí quiero! ¡Así es! ¡Es mi melodía! ¡Mi canción! ¡Compuesta por el único inconfundible Tovadovsky! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qu量os de YouTube, ¿eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un RPG de los clásicos, pero de lo mejor que hay, ¿sabes? No, Camino-Champiñón, ¿no? ¡No! ¡Mario ha vuelto y de una pieza! ¡P-Princesa! ¡Por fin en casa y con Mario! ¡Que unos geniales nuevos amigos me han salvado la vida! ¡Busquemos al canciller! ¡Llévanos! ¡Va, Mario! ¡No hagamos esperar al canciller! ¡Canciller! ¡La princesa ha vuelto! ¡Dios existe! ¡La espera ha sido un calvario! ¡Me tiemblan hasta las uñas! ¡Sé que todos temían que no volviera! ¡Pero aquí me veis! ¡Sin cuidarme yo solita! ¡Y con la ayuda de Mario! ¡Sin cuidarme yo solita y con la ayuda de Mario! ¡Venid todos! ¡Nos quedaremos en la puerta! ¡No nos quedemos en la puerta! ¡Mario, no sabes hasta qué punto te lo agradecemos! ¡Pero tienes que aclararnos un pequeño detalle! ¿En qué cabeza cabe confiar en Bowser? ¿Confiar en Bowser? ¿De qué habláis? ¡Mario, por qué está...? ¿Qué pasa aquí? ¡Sálvese quien pueda! ¡Canciller! ¡Escucha, calma! ¡Mario lo tiene todo bajo control! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya veo! ¡Powser, creo que ahora te toca ponernos al día! ¿Por qué te referías con un pez más grande? ¡No! ¡No puedo contarles lo que ha pasado! ¡Si sale la luz! ¡Estoy acabado! Si me permite, señor, yo les pondré el corriente y los demás que añadan lo que sea necesario. La princesa Bowser y Mario salieron volando a diferentes partes tras la explosión. Una cosa gigante atravesó la senda estelar que se situó sobre el castillo y hubo un tabún justo en el castillo. ¡Era una espada descomunal! ¡Y ahora el castillo ha sido tomado por los espirnos de un tal yunque! ¡Me dieron una patada en el todo el...! ¡Digo, me di unas vacaciones! ¡Se abrocharon de mi ausencia! ¡En fin, ya está inmerso en un plan para recuperar mi hogar! Cuando Mario se acercó cabizbajo y me explicó de rodillas que me dejaron unirse a la copa-trupa, ¡No pude negarme! ¡Era patético! ¡No pasa nada, Mario! ¡Sabemos que Bowser exagera! ¿Y, Mado? ¿Qué de ti? ¿Por qué vas con Mario? Me ayuda a buscar mi hogar real y a mis padres, por eso le sigo. ¿Qué? ¡Eso es terrible! Espero que los encuentres. Y... ¿era ajeno, no? ¿Cuál es tu historia? La senda estelar ha sufrido un contratiempo, se desmoronó y mi labor es repararla. Mario contribuye en recuperar las estrellas que necesito para ese menester. ¿Qué estrellas? La senda estelar cumple deseos. Si no recuperamos las estrellas, arreglamos la senda, ya podemos despedirnos de nuestros sueños. ¿Qué? ¡Eso es terrible! ¿O no? Pues sí, por ejemplo, digamos que Bowser te captura. Sin deseos nunca te rescatarían. Pues a mí eso me parece un puntacho, un puntazo, un chollo. Yo digo que pasemos de esas estrellas. Sí, Bowser, y también podemos pasar de tu precioso castillo. ¿Eh? ¿Qué? En pocas palabras. Si Mario no encuentra esos trastos, Peach será mía. Pero me quedo sin choza. Aunque si quiero mi castillo, ¿he ayudado a Mario a recuperar las estrellas? Esto es una trampa. Ignorante a ese idiota. No quiero vivir un mundo sin deseos. Necesitamos esas estrellas ya. ¿Princesa? Me toma el pelo, no pensar en ir con ellos. Sería una locura sin precedentes. ¿Es usted la princesa? ¿Qué dirá la gente? ¿Y esa que importa? Con la que está cayendo. Qué sueño. Creo que me voy a echar un ratito. Mario, Malou, Geno y tú, Bowser. Suerte. Bien. Gracias a Mario he regresado a la princesa. Este día quedará para posteridad como... ¡Ey! Un minuto. ¿No se supone que... He sido ese tal yunke quien ha amenazado nuestro reino? Pues no hay razón para celebrar nada. De hecho, he de pedirle otro favor, Mario. El nombre de todos debes derrotar al yunke. Solo así restableceremos la paz. La princesa se ha estado algo en casa, pero ha decidido quedarse durmiendo. ¡No os queda otra que estar aquí sentados! Es que me encantan y este tipo de cosas. Es que no podemos hacer nada. Solo podemos quedarnos sentados y esperar. Suerte, Mario. Los champiñones son puros clones. Como los muchos NPCs de esta época. ¡Mario! Por favor, Mario. Déjame ir contigo. La abuela me cubrirá las espaldas. Será como si nunca me hubiese ido. A buscar estrellas. ¿Dónde habrá alguna? No tengo ni idea. ¿Y tú? Mario. No tengo lugar. No tengo ni idea. Bueno, lo tienen que irse a hacer. Me voy a dar la tipología de otro... ¿Qué opciones tenemos? El abuelo tiene que irse a la vez, a él lo sabrá. ¡Bien! Ah, lo ha dicho. ¡Pues lo ha dicho! Era de esperar. ¡Pitch se unió otra vez! Por cierto, Mario, en el fondo son dos colegas pillados por la misma tía, jajaja. Ya queda poco para parar por hoy y mañana seguiremos con más. Vamos a ver si desbloqueamos la siguiente zona. ¿Quejas de FPS? Es la primera vez que escucho los dos FPS, Seymour. El juego va sólido como una roca. De textura sí que tiene fallos. Tengo noticias calentitas. ¿Han avistado a una estrella en el monte estelar? ¿En el monte estelar? ¿En el monte estelar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. ¿Dónde está? No. ¿A la senda estelar? No. ¿Dónde está? ¡Este es el monte estelar! Los deseos creados de la senda estelar van a parar aquí. Pero, ¿algunos deseos que aún no se han concedido siguen cayendo por el estado de la senda estelar? Esa es la primera vía para que la luz se me despegue. Esto es el gran y más en la otra casa. Es como la luz se ve. La luz se Vea. Por eso, es un gran lugar. Por eso, la luz se ve. Ahora, esto es algo... ¿De acuerdo que la luz se ve? No es algo. Para todos los gatos... Haciendo en algún lugar... ...lo nudo. No duele a los sueños de la gente. Es muy largo el juego, pero se van a hacer tres directos. Seamos los que seamos. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡No te das mal experiencia! ¡Estoy buen día! ¡Nueve horitas, Alberto! ¡No! ¡Unas doce, Alberto! Unas doce, más bien. Mas aún nos queda bastante. Pensaba que hoy habíamos ido más rápido, pero no. Yo creo que hemos ido un poco lentos. Llevamos cinco horas y aún vamos por aquí... No estoy muy segura. Así que son más tirando a doce horas Yo creo Tiene muy poquita cosa Ha recorrido un largo camino Pero aún quedan tres estrellas por descubrir No tengo nada ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Hay un tronera interesante, ni te molestes en entrar! ¡Solo soy un cliente! ¡No me lo digas! ¿Quieres comprar? ¡No me lo digas! ¿Quieres comprar? Si, bueno, estáis en tu bordo. Son diferentes tiendas. El barco es pirata, ¿Ves? Es ahora. Son hombres Jonathan Jones. No es muy amable. Hay una estrella en el mar... Y el pirata se la habrá llevado. Heleetically, ¿Dónde éste hombre? No creo que lo quedemos mañana... ¡Si me vengo arriba puede ser! Si me vengo arriba, puede ser. Hasta que no les ayudemos no me van a vender nada. Por fin te ha costado lo tuyo. Soy el alcalde del pueblo. Consigue mi puesto complaciendo a mis superiores. Es algo que se me da bien. Acá hay una estrella en el mar y necesito que la recuperes para mí. Tengo mis motivos. ¡Claro! Hola, eres Mario, ¿verdad? ¿No me reconoces? Nos conocimos en la charca, cuando era un gran cojo. Recién me gradué en la escuela de ranafucio y ahora estudio el significado de la vida. Este lugar ha estado muy silencioso. ¿Verdad, Repelus? ¿Hay algo que no sepa? ¿Qué más da? Si tienes monedas ranas, te puedo suministrar objetos. Tengo que guardar más monedas ranas. ¿Pero que lo haces? No, no sepa. No sepa. No sepa suficientemente. Hay objetos muy buenos. Tengo que guardar más monedas. 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 ¿Es una fan-traducción? ¿Tengo que guardar más monedas. ¿Que es lo que ha hecho? ¡Tengo que ir a la casa! ¡Muchas gracias! ¡Hace mucho tiempo! ¡Sinfa! 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 ¡Si! ¡No! ¡Ahí está! ¡Pero no puedo crecer que termine! ¡Abel! No puedo crecer nada de tener la ayuda. ¡Ya sé que la esperanza dönera! ¡Pero no puedo crecer nada de ese terremoto! ¡Suscríbete! ¡No puedo crecer nada de este terremote! ¡Suscríbete! ¡Eso es algo que quiero crecer! ¡Suscríbete! ¡No, no he crecido nada de ese terremoto! Bueno, lo vamos a dejar aquí, que yo creo que es un buen momento, con cinco horitas, y mañana seguiremos con más. Mañana, depende de cómo vaya, a lo mejor me vengo arriba y hacemos un directo hasta terminarlo, aunque quedemos cuatro gatos, pero no creo, porque yo creo que me quedan seis, siete horas largas, no estoy seguro, pero yo creo que me queda bastante, yo creo que acabarán siendo tres directitos, pero bueno, ya veremos, ya veremos, Hoy lo dejamos en cinco horitas, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, que veo que mucha gente no conocía el juego, es un juego que, como ya veis, combate por turnos, clásico, con personajes de Mario, con unos toques de humor muy chulos, con un sistema de combate bastante currado, con diferentes estilos de habilidades, debilidades, de todo, un poquito de todo, ¿no? Así que mañana volveremos con más, cuando acabemos con este, pues nos pondremos entonces ya, a lo mejor, con el Ditto Cerberus, Os habéis sabido que el Ditto Cerberus es regulero, en jugabilidad, pero bueno, al menos la historia, pues, está, está bastante bien, que eso también, pues, es importante, ¿no? Así que nada más, de verdad, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla, de verdad, espero que hayáis disfrutado con este juego tan diferente, poco a poco vamos completando catálogo en el canal, y si no os gusta, pues bueno, pues apenas son unos pocos directos, y ya habrá más, que seguro que sí que gusten mucho más. Así que nada más, ya sabéis, si no lo habéis dado aún, esa manita arriba que ayuda siempre muchísimo, compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, que hacemos directo todos los días, y lo más importante, un poquito de feedback, abajo, en la cajita de comentarios, ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? Cualquier cosa que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto, y de esta forma ayudáis mucho a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Nada más, nos vemos mañana con más Super Mario RPG, a las 10 de la noche, como siempre, y si no, pues con Persona 5 Royal, que lo estamos haciendo cada tarde por Twitch. Un fuerte abrazo, mucho vicio, mucho ánimo, y mucha salud, que es lo importante. Chao, chao.